bienvenidos a este su canal valeos la historia de la vida en la tierra y bueno hola bienvenidos a este su tercer episodio de review de la serie de prehistoric planet este pues bueno para quienes sean nuevos aquí en estos reviews pues estos reviews son un poquito diferentes para empezar pues bueno salgo yo y no usamos clips del documental por cuestiones de derechos de autor y evitar que nos retiren el vídeo además porque son vídeos que duran muchísimo y si los editase como edito los vídeos normales del canal pues tomaría muchísimo tiempo poder terminar uno entonces pues bueno está hecho a partir de capturas y a partir de este episodio pues bueno ya hay capturas de este mucho mejor calidad que las que se habían visto en el review parte 1 y parte 2 por ahí también un disclaimer antes de empezar que es que hay un pequeño muy pequeño grupo de gente muy este miserable y malintencionada que anda diciendo que este tipo de reviews son conflictos de interés con los creadores del show y no es así o sea simplemente este yo tengo opiniones personales aparte que no nada tienen que ver con estos reviews y en estos pues les trato de traer como información nueva complementaria y sobre todo señalar los puntos que pueden resultar puntos de interés de gente que puede puede encontrar en este documental algunas cosas y creer que son hechos tal cual y realmente muchas de ellas son especulaciones entonces por eso está muy enfocado a detectar estas especulaciones para evitar la diseminación de desinformación entonces hay que saber reconocer que es especulativo que si tiene fundamento científico y para eso está su servidor para poder orientar en este sentido desde luego estos reviews que tienen el presupuesto y esto que quede muy claro que el documental hasta donde yo he visto que es la temporada 1 me ha gustado mucho y eso lo dicen todas las personas que sanas de la mente no estos que dicen que estos dinosaurios son progres y cosas por el estilo que raro no este son cosas muy absurdas la mayoría de las personas sanas y cuerdas decimos y estamos de acuerdo en que es una de las obras de dinosaurios o como le dicen los paleopapus de paleomedia no que es de lo mejor que tenemos en el disponible en el momento y estoy totalmente de acuerdo y uno de los puntos que también se ha criticado mucho es que debió de haberse llamado este más strictian para part no más strictian este planet no porque en realidad pues es es en donde se enfoca principalmente no eventualmente si apoyamos a los creadores de este de este de esta serie documental pues podremos ver nuevas temporadas actualmente hay dos y esperemos que cuando tú estés viendo este vídeo en algunos meses o años en el futuro ya podamos estar hablando de que o este es el episodio de la primera temporada y haya muchas más entonces pues bueno con eso en mente y que el documental me ha gustado como le ha gustado a la mayoría de los que nos gustan pues los dinosaurios no este pues partimos a partir de espartimos a partir de ello bueno sin más el episodio es agua dulce este episodio parte con algunas cosas muy interesantes y tiene otras cosas que vamos a ir aclarando conforme avancemos entonces también una disculpa por los sonidos ambientales en la edición de este vídeo es diferente no entonces vamos a empezar con el inicio abre la toma con una este con una escena de un cañón lo cual es bastante interesante porque se suele tener una idea errada de cómo funciona la geología en nuestro planeta no como si en el pasado no existieran estructuras geológicas de gran envergadura como el gran cañón es muy probable que hayan existido se hayan erosionado y nosotros ni siquiera tengamos testimonio de dichas estructuras no y aquí hay unas palabras con las que inicia el documental que me gustó mucho decir sir david atemuro que inicia diciendo durante millones de años el suelo del planeta que en realidad no dice suelo no suelo en el sentido de dafología no usa suelo en el sentido más figurativo posible entonces dice el suelo del planeta tierra ha sido tallado por el agua y esta es una de las cosas que me gustó mucho porque ni bien va iniciando y pum ya no suelta una una bomba científica sin que siquiera nos demos cuenta yo apuesto que la mayoría no se dio cuenta de esto porque esto ni más ni menos que hace referencia a una situación denominada el actualismo biológico aquí nosotros estamos viendo pues el gran cañón que está ubicado en eeuu y como pueden ver pues no es una imagen de prehistoric planet porque aquí abajo pues este hay personas no hay turistas y pues evidentemente no había turistas cretácicos de los que tengamos noticias al menos no estoy jugando entonces pues bueno aquí hay un gran cañón y aquí hay un cañón entonces no se supone que este cañón fue tallado durante cientos de millones de años pues en realidad más o menos hay una confusión porque en la base hay rocas que si datan desde el triásico incluso hay algunas secciones donde emergen rocas pérmicas y no mal recuerdo gran parte es jurásico y otra gran parte es cretácico y paleógeno eoceno este principalmente no entonces tenemos un paquete de rocas muy grande pero no significa que el río ha durado desde la actualidad y desde el triásico y que las rocas se han ido creciendo hacia arriba significa que estos sedimentos estaban depositados allí y que el río los ha ido exponiendo por acción de la erosión entonces eso es lo que ocurre y a ese principio es un principio que se le llama el uniformitarismo este geológico que es un uniformitarismo que epistemológicamente podemos ampliar y podemos llevar a otros campos como lo es por ejemplo la paleontología no y más o menos se resume en una frase que es la los eventos que ocurren en el presente también tomaron lugar en el pasado que quiere decir que la erosión si ahorita este ocurre la erosión entonces significa que durante el cretácico también teníamos la ocurrencia de erosión esto no es un fenómeno nuevo ni mucho menos y la presencia del cañón y que nos estén diciendo que desde el cretácico ha actuado por millones de años es algo que nos recuerda ese pequeño detalle que solemos olvidar y omitir muchísimo cuando se habla de prehistoria sobre todo por ejemplo lo de los fósiles no cuando yo puse una imagen de la distancia que hay de de estegosaurus a tiranosaurus y que es mayor que la que hay de tiranosaurus a la creación de no sé de un de un smartphone no o sea es más científicamente correcto poner a un t-rex hablando por teléfono o checando su facebook que ponerlo este peleando con un estegosaurio no y entonces surgió una una duda muy interesante que decía que si había fósiles en ese tiempo por supuesto y de hecho si tiranosaurus vivió alrededor de dos millones de años tiranosaurus pudo bien haberse topado con un deslave que expusiera fósiles de su misma especie de tiranosaurus rex porque fue una especie que duró bastante tiempo debates aparte de lo que es una especie biológica pues bueno el venado con la blanca por ejemplo para ir a un ejemplo muy concreto existe desde por lo menos 3.5 millones de años hay fósiles de este venado que datan desde el plioceno o sea que los venados con la blanca pues han existido tanto tiempo que tenemos fósiles de venado con la blanca y algún venado con la blanca alguna vez se topó con algún deslave que expuso segmentos de venado con la blanca aquí el detalle es que pues desde luego un ciervo de estos pues no es capaz de reconocer en la roca pues un elemento fósil como este pero de que existió existió y los dinosaurios que existieron con fósiles por supuesto que sí y las demás criaturas también y desde que los depósitos son depósitos y la fosilización existe que es desde los principios de la geología de este planeta este y desde que hay organismos desde luego pues ha existido entonces no olvidar que los fenómenos que ocurrieron o que ocurren en el presente también toman un lugar en el pasado y eso se extiende ese uniformitarismo hacia la biología y lo podemos entender cómo los procesos biológicos que les ocurren a los organismos hoy también les ocurrieron los organismos en el pasado y esa es la clave para poder ir reconstruyendo la historia del pasado no sólo la historia este geológica que estamos viendo aquí sino también la historia paleontológica la historia de los organismos vivos y bueno luego pasamos a aterosaurios y habla acerca de las membranas de cómo se extienden desde sus dedos hasta sus tobillos y está las palabras nos hablan de la hipótesis que ya habíamos visto y si quieren ver una explicación más detallada acerca de las alas de los pterosaurios y lo que pienso este acerca de su representación en el documental particularmente de cómo se se pliegan y las membranas desaparecen pues bueno les recomiendo el episodio pasado de este review y habíamos visto que había diferentes modelos que nos hablaban de cómo la membrana se anclaba no por ejemplo aquí anclaje de la membrana del teropatagio que es la membrana principal a la cadera aquí anclada a el muslo no al fémur pues no o sea no al fémur pero donde está el fémur no y aquí hay al tobillo y por acá al tobillo pero con extensión del propatagio sostenido por el hueso teroides que el consenso no sugiere ojo sugiere que esta es la la forma más este sostenida por la evidencia no que tiene más relación con la osteología de los animales entonces si nosotros comparamos esta forma del ala con esta forma del ala pues bueno los puntos de inserción pues si son este como los mismos pero la forma del ala pues suele variar no en este en este azárquido en particular no está tan exagerada esa esa ese entrante ese doblez que está en las salas que yo considero que es un error no sin embargo pues bueno hay personas que creen que no es así y bueno ya estará en debatir esto ahora proceden a decirnos esta cosa que es de que estos pterosaurios pueden volar cientos de kilómetros en un día y cuando lo vi la primera vez dije bueno pues no hay forma de saber este si los pterosaurios volaban cientos de kilómetros en un día o no hasta que después pensando un poquito dije bueno las aves que emigran mucho no este tienen que ser energéticamente eficientes y entonces me puse a buscar artículos que hablaran sobre la eficiencia del vuelo de los pterosaurios y di justamente con oro este artículo del 2002 es buenísimo porque nos habla acerca de justamente esto que tiene que ver con la eficiencia del vuelo y los en especial el tipo de vuelo que se podría inferir a partir de la forma de las alas de los pterosaurios porque aunque nosotros las veamos todas igual no son iguales no y esto este documental no lo presenta esta manera los azárquidos que acabamos de ver no tienen la misma forma de alas que el azárquido que vamos a ver al final de este documental si quieren ponerle pausa para leer lo que dice más concretamente los resúmenes de estos artículos pues cuando es necesario pues aquí están disponibles la bibliografía citada es justamente toda esta esta perdón toda esta que aparece aquí este y que seguirá apareciendo este en el resto de este review entonces en este trabajo pues bueno se evaluó dos tipos principales de desplazamiento en el aire a partir de planeo no se evalúan todos los tipos de vuelo sólo los dos tipos principales de planeo que están representados aquí en la base aquí abajito no con estos dos no que son el termal sobre que ya estoy tapando para eso bueno no hay algún remedio pero me puedo quitar yo a ver vamos a quitarnos clic listo ahí está donde estaba yo aquí estoy ya no estoy dice planeador termal no y nos muestra ya una espiral como un colgo como el resorte de un colchón que tiene una flecha de dirección que nos indica precisamente la dirección del ave después y que parezco encontramos esta esta otra azul no que nos dice que es un planeador dinámico es decir que va aprovechando el movimiento de las olas y por eso tiene este movimiento ondulatorio y el aire caliente que se eleva de las crestas de las olas para poder remontarlas y poder planear con un gasto energético menor pero va alterando constantemente su posición al vuelo no y finalmente tenemos este cafecito que dice que pues es un pulso no que es este un planeador muy malísimo un planeador maletas y nos muestra una vez y está caminando no que más bien el desplazamiento son vuelos cortos y principalmente el andar 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 entonces de esos pterosaurios de los pterosaurios más bien dicho se utilizan dos no los mejor conocidos aparentemente este o los dos las dos formas de morfológicas más grandes que hay que son teranodon que es un planeador este que se sostenía era un planeador dinámico no y el quetzalcoatlus no que se sostenía que era un este planeador termal que ascendía 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 ahora que tiene que ver esto con la migración pues bueno resulta que los planeadores termales son aves en referencia a las aves este son aves que no suelen desplazarse mucho no suelen desplazarse mucho en términos relativos porque en realidad en términos humanos se mueven una cantidad horrorosa de kilómetros porque su estilo de vida así lo requiere en cambio un este dynamics order que es un este el planeador dinámico hace movimientos mucho 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 más largos en comparación con los que son termales porque los que son termales tienen que subir por una ascendencia termal y luego básicamente se van dejando caer hacen círculos cada vez más grandes y con esto van patrullando su ambiente para poder conseguir sus recursos alimenticios y como pueden ver aquí en el diagrama pues bueno encontramos varios que son presuntamente carroñeros y otros que pues no necesariamente son carroñeros como por ejemplo el ave fragata que hace otras cosas entre ellas pescar y robar y este artículo aparte de concluir a cosas interesantes que cambian nuestra perspectiva por ejemplo las flechas rosas son este cambios de paradigma o sea es lo que se creía antes versus lo que lo que encontró este estudio entonces teranodo se creía que era un planeador termal o un planeador dinámico cualquiera de las dos por ahí la evidencia estaba o los argumentos más bien dicho andaban como por aquí por allá por aquí por allá pues este estudio nos dice que por la forma de las alas y demás es un termal soler es un planeador que sube 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 y luego va haciendo círculos muy grandes y va descendiendo ahora eso entra en contraposición con su estilo de vida para nada porque si vemos a este las fragatas que son animales que pescan y se alimentan de peces principalmente de peces pues ahí está la respuesta y de hecho este artículo si no mal recuerdo generó varios este varias obras de paleoarte con teranodontes robándole la comida a otros pterosaurios más pequeños pescadores por ahí nictosaurios por ejemplo no y tiene que ver con que las fragatas hacen eso no entonces eso es una analogía posible pero no es un hecho y luego tenemos por acá a quetzalcoatlus que pasó de ser un planeador termal a ser un pterosaurio o un animal volador que era miserablemente eficiente para ser un planeador y era muy bueno desplazándose y eso explica lo largo de las patas porque las patototototas largas que tienen los asdárquidos y particularmente el género quetzalcoatlus no tanto con nortropi porque a nortropi no se le conoce mucho y eso lo vamos a ver más adelante este con la usoni es al que se le conoce mejor es demasiado zancón y esta apariencia zancuda le permitiría desplazarse eficientemente dando grandes zancadas o sea sería un muy buen caminador y eso también explica otra cosa que vamos a ver más adelante que es la expansión de su hábitat territorial que tan grande este son estos pterosaurios y porque hay tanta provincialidad aparente entre estos animales porque si son tan grandes no los encuentro transcontinentales siempre los encuentro en unas cuencas muy muy chiquitas no desde los recientemente descritos gigantes dragones sudamericanos a el dragón de la isla de jate al famosísimo este serpiente emplumada no entonces bueno aquí nos está diciendo que animales como los asdárquidos son más bien de rangos hogareños pequeños o relativamente pequeños porque pues entre más grandes seas más capacidad de vagrante tendrás y los organismos con las alas más agusadas más largas más gráciles no como teranodon pues serían animales que serían mucho más eficientes para poder desplazarse y aún así serían ascendentes termales y luego descendencia descendencia y luego ascendente termal y descender en cambio animales como los albatros errantes esos y son eficientísimos para desplazarse y eso ya nos da un indicio bastante certero de la capacidad dispersiva de estos animales entonces esta idea de que migraban y migraban y migraban pues se lo hubieran puesto mejor a organismos que fueran mejores este volando no que los que los asdárquidos entonces pues pues bueno ahí lo tienen los asdárquidos y su reconstrucción en este show es impresionante es bellísima me gusta mucho que solamente esta parte de aquí arriba y de aquí abajo son uñas de ranfoteca propiamente dichas y esta es un como casquito queratinizado que recorre una cresta baja que está hasta la parte trasera de la cabeza que es algo que casi siempre en el paleoarte se suele omitir y se opta por este algo más extravagante la coloración no me acaba de convencer demasiado se parece mucho a la coloración que tienen las crías de los venados las crías de los tapires y me es más congruente con un hábitat forestado para su ocultamiento entre las sombras hubiera elegido algo un poquito menos rojizo café y algo un poquito más en línea con el ambiente con con rayas en vez de puntos pero bueno eso ya es una selección enteramente subjetiva y luego llega un protagonista emblemático que ya habíamos visto en el episodio de desiertos que es ni más ni menos que velociraptor del cual su diseño y demás ya había hablado no diseño o reconstrucción en este caso vamos a encontrar en este show de las dos en la mayoría de los casos yo estaría hablando de reconstrucciones más que de diseños pero hay algunas excepciones notables sobre todo triceratops triceratops no es una reconstrucción es un diseño pero no nos adelantemos de episodio entonces en esta reconstrucción de velociraptor hay un detalle que siempre me ha parecido bastante molesto y es los dedos pelones como como si tuvieran que mostrarnos que debajo de esas alas de águila o de ave no estas deben de existir allí este dedos reptilianos forzosamente pero que nos dice el registro fósil acaso el registro fósil apoya esta idea pues no ahorita les explico y hay gente que que he visto que hizo una especie como de mini escándalo de por qué si estos animales tienen plumas este en las salas no eran voladores no y entonces una de las respuestas o hipótesis que muestran en este en este episodio es es este y es perfectamente plausible totalmente plausible que justamente las alas les ayudarán a amortiguar los descensos no es algo que es totalmente factible no va en contra de la anatomía de la fisiología de la física de nada de estos animales la otra que ya habíamos discutido tanto en el canal como en otros lados pues es la evidente que tiene que ver con la restricción de la presa usar las alas para estabilizarse mientras estaban encima de las presas ahora estos raptores están cazando en grupo no es una asociación que no tiene que ver con cacería en grupo aquí cada uno de ellos va a intentar aprovechar los recursos de manera independiente y la hembra lo va a lograr no entonces bueno aquí vemos de nuevo esas este horrorosas manos de dinosaurio que nos muestran y recuerdan esto no es un pajarito es un dinosaurio yo creo que a estas alturas ya estamos preparados sobre todo en este show que es al que más se le se le pone la carga de que están reconstruidos científicamente como para ya ir abandonando ese tipo de cosas no porque porque en el en el año del 2016 se publicó este estudio acerca de los tejidos pues blandos de algunos para avianos basales que los para avianos son los para avianos son los dinosaurios no avianos más cercanos a las aves más las aves aves en el sentido aviale o avialae no y en este artículo justamente se muestra esta cosa que contra contraviene a las los dedos pelones que nos muestran en todos o prácticamente todos los paleoartes y los programas que repito no tienen una función de reconstrucción científica tienen una función comunicativa decirle al espectador hey no estás viendo un águila estás viendo un dinosaurio te recuerdo ahí debajo del ala hay manos pero sin embargo el registro fósil nos dice y vean ustedes aquí este es el dedo primero que es el mismo dedo primero que estamos viendo en este velociraptor totalmente desnudo y los dedos desnudos que están detrás y aquí lo vemos y notamos dos cosas muy importantes primero pues bueno aquí están los patagios no que nos recuerdan y tenemos que recordar que también los raptores no tenían mano este no es un raptores de ankyornis pero es muy cercano no ankyornis y no mal recuerdo pero bueno si me equivoco ahí les pondré en la descripción si me equivoqué pero algo que sí se mantiene es que tenían patagios parecidos a los que encontramos cuando vamos a comprar un pollo y o cuando comemos alitas no que es esta piel que mantiene o limita un poquito restringe la movilidad del brazo no es esta piel pegadita 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 al brazo que le da un aspecto humanoide no entonces era un aspecto como de alitas de pollo y eso es algo que la gente suele olvidar a propósito pues para vincular a los dinosaurios la otra es que vemos el contorno de las plumas y vean ustedes en ningún momento ocurren la desnudez del dedo primero todo el dedo primero está cubierto por plumas y ustedes me dirán tío paleos tío paleos yo ahí estoy aquí arriba esté aquí arribita estoy viendo piel y están en lo correcto hay piel en esta región de aquí hay piel preservada y en este panel de aquí abajo está mejor preservada este es un pie el de aquí arriba el que dice footpath glue este es un pie no y aquí abajo es un dedo porque el bicho está como retorcido y en la mano acabó donde está el pie no entonces este además es el es el dedo este tercero de la mano el último y aquí nos muestra la piel preservada y aquí ocurre algo bien curioso fíjense como la piel está preservada solo en la parte de entrada o sea en la parte de abajo del dedo esto tendría piel escamosa y el tipo de escamas aquí está totalmente descrita son escamas pequeñas son redondeadas y son de tipo reticulado como las que encontramos en el pie de las aves modernas eso es un acierto total pero vean ustedes como arriba ya no hay nada y no se debe a cuestiones de tafonomía porque entonces aquí también lo estaríamos encontrando y no si se fijan la funda de piel está justo debajo o sea que la reconstrucción adecuada de estos dinosaurios pues sería piel aquí abajo plumas totalmente cubriendo el dedo aquí arriba porque recordemos que la hipótesis de que las manos deben ir pelonas tenía que ver con que estos animales usaran las manos para así ir a sus presas hoy sabemos que ese no es el caso entonces esta situación de poner los dedos pelones no atiende a eso atiende a recordarle a la audiencia estás viendo un dinosaurio y no vean ustedes la similitud que hay con el ala de un ave moderna salvo por este detalle de que si tenían piel y que esa piel eran escamas reticuladas redonditas como las que aparecen en la planta de los pies de las aves modernas de dónde viene esa tradición pues de ponerle los pies pelones por ejemplo déjenme mostrarles este paleo arte bastante prehistórico que aunque aquí dice el copyright que le puso todd marshall ya después dice 2011 esta obra no es de 2011 porque yo estuve allí gandalf cuando la publicó por primera vez y esta obra es original del año 2003 yo la tenía guardada por allí en un disco duro este de cuando era yo paleo friki adolescente no entonces esta es de los 2000 es de cuando recién se estaba empezando el boom de las dino aves no y ahí vemos a velociraptor sin alas propiamente dichas y las manos pelonas y encima con escutela no como si fueran la copia de los pies no y ya vemos de entrada que los fósiles no nos dicen eso algo curioso que ocurre es que por ejemplo cuando publican a bambiraptor no en el año 2000 esta reconstrucción que aparece en el artículo aunque la podemos ver como muy vetusta muy antigua muy arcaica y todavía nos muestra unas dinomanos aparentemente pelonas préstenle atención a este a esta reconstrucción porque es correcta le atinaron no sé si pensaron mucho si simplemente suerte pero la parte dorsal del dedo está cubierta por plumas y la parte ventral del dedo no y es justamente lo que se encontraría muchos años después ya con evidencia sólida con evidencia directa y aquí está no entonces paradójicamente este el 2000 que es tres años anterior a esta obra de todd marshall es más científicamente correcta en los dedos no que estaban cubiertos para aquí faltan pues las plumas este remeras que llegan hasta el dedo segundo y de ahí parten este para para los demás no formando un ala en el episodio pues vemos a tres velociraptores que están descendiendo una cuesta bastante empinada y como el meme de leonardo dicaprio yo agarre y no luego luego no a en que está inspirado pues en félidos principalmente no aquí encontramos un siempre señaló de un correo incorrecto aquí encontramos el probable la probable fuente de inspiración número uno que es pantera uncia o uncia uncia en taxonomías antiguas donde vemos que son animales que justamente cazan en esos entornos y si se fijan el pelaje aunque nos puede resultar muy contrastante y muy fácil de notar cuando ya está en su ambiente ya no está tan fácil de verlo estos animales cazan precisamente en estos entornos montanos otro animal que también cazan en entornos montanos y del que muy poquito se habla porque no es tan este elegante como el leopardo de las de las nieves no es este otro de aquí que es ni más ni menos que los pumas los pumas también hacen eso entonces no es una cuestión extremadamente rara y que los velociraptores cazaran de esta manera esta manera en particular pues bueno esté inspirado en eso sabemos si ocurrió definitivamente no no hay ninguna evidencia de que esto haya ocurrido pero luego vemos que tras un barullo y demás este la hembra atrapa este aún esté a uno de estos pequeños azárquidos y lo tumba y se cae y se cae y se cae la hembra baja mientras los otros están distraídos y consigue su comida y luego huye a todo a todo gasto no escapa rápida y furiosa porque pues estos raptores como ya hemos visto en otros reviews y en otras este instancias de este proyecto de divulgación no eran animales sociales y hay varias líneas de evidencia que nos muestran que no eran sociales fue una mala interpretación de los lechos de de deinónicus con tenontosaurus por parte de john ostrom lo cual es pecado decir pero es la realidad no ahora alto hay evidencia de que los y raptor haya comido este azárquidos y yo al principio dije no eso es como muy difícil pero cuando me puse a buscar rápidamente en la literatura rapidísimo emergió pum este artículo del 2012 súper este bueno donde nos muestran justamente este eso un velociraptor que comió azárquido o sea eso no es especulación eso es un hecho científico totalmente sustentado y aquí está no la cajita este me quito unos segundos para que quieran pausar el vídeo y leer los pies de de figura regreso por aquí y bueno aquí arriba de mí en la flecha este blanca encontramos una lesión en la costilla déjenme hacerle este zoom aquí está la costilla lesionada y de hecho aquí está un acercamiento a esa costilla lesionada aunque fuera de foco que es esta de aquí que nos muestra que estos animales pues no tenían una vida fácil y es fácil agarrar y decir que pues bueno alguno de ellos haciendo este tipo de cacería pues se cayó se lesionó queda perfecto no la otra cosa que vemos y que es la más interesante es lo que aquí está señalado con las flechas negras vemos esta especie como de tubo y este otro tubito de aquí que son esos tubos extraños bueno aquí está el acercamiento del mayor y resulta que es un hueso y es un hueso ni más ni menos que de un pterosaurio y además fue identificado con bastante precisión hacia la familia asdárquide de ahí más para allá pues como son fragmentos de hueso pues no se puede llegar a más pero son asdárquidos entonces esto nos muestra que este documental de vez en cuando nos muestra hechos científicos no y ahí está luego pasamos a otra cosa que es américa del norte no y nos dice la mayor parte américa del norte está cubierta por un denso y lo sano bosque no o sea muy frondoso pues no para quienes no entendamos la palabra lo sano de buenas a primeras y aquí me pregunté hay evidencia de eso y la relación para poder hacer reconstrucciones paleontológicas más bien reconstrucciones paleoambientales se necesita si regresar la pantalla si estoy hola para hacer reconstrucciones paleoambientales se necesitan de varias líneas de evidencia como por ejemplo el polen o los mismos animales que habitan en el área si tienes troncos petrificados que mejor que mejor porque eso sí ya son indicativos directos de estructuras arbóreas y se puede hasta calcular más o menos la altura con cierto grado de incertidumbre no en la altura de los árboles y con ello puedes estimar más o menos la madurez de dichos bosques conociendo los bosques de la actualidad de nuevo el presente es la llave del pasado aunque es como operamos los paleontólogos ahora la situación es que me quedé pensando y dije la mayor parte norteamérica aún para el mastriptiano no tenemos tanta resolución y nos hace falta muchísimo por estudiar para poder afirmar algo como esto no es una afirmación muy grande muy grande sobre todo para alguien que trabajó esta reconstrucción paleocológica de dos localidades y de pleistocénicas que además tiene un montón de fuentes de evidencia esto sigue siendo una afirmación muy muy grande y entonces me fui a investigar este cuántos sitios se conocen y me encontré con este que es un trabajo de reconstrucción climática del fanerozoico hecha por christopher christopher robert scottis ya no si pronuncie mal el apellido donde cada puntito nos muestra diferentes evidencias litológicas en su mayoría que nos hablan de un depósito formado en x tipo de clima no nos puede reconstruir la cobertura forestal pero con el clima ya tenemos más o menos una idea y si se fijan en el este pasado pues nos habla de un clima tropical no pero la reconstrucción no nos habla de un clima tropical la parte tropical estaría aquí en el norte de sudamérica y en la región ecuatorial de áfrica también en el sur de asia pero en la latitud de américa del norte y sobre todo en hell creek que es donde estamos hablando en este momento particular del episodio pues bueno es cálido templado así que este tipo de bosque frondoso tropical no va porque no es exactamente tropical es y de nuevo perdón por los sonidos ambientales es un entorno cálido templado no es templado no pero tampoco es tropical entonces es un intermedio entonces colocar una selva tropical lluviosa que es el entorno que se reconstruye no es precisamente del todo correcto no entonces bueno para lo demás no no tenemos evidencia de que haya estado todo el continente norteamericano cubierto por bosques de hecho tenemos evidencia de lo contrario varias secciones de zonas abiertas playas y demás el mismo hell creek tiene una porción cerrada como este bosque que estamos viendo aquí aunque la composición vegetal sería diferente pero también tiene un gran componente de llanuras aluviales que son llanuras que se llenan con la afluencia de los ríos en la época de lluvias entonces la misma evidencia litológica está contradiciendo este escenario o sea no significa que estos ambientes no existieran sino que eran no tan frecuentes como lo plantea el documental luego procede a decir aquí viven algunos de los herbívoros más gigantescos que hayan existido y cuando vi esto yo le dice y no como como niño chiquito porque eso es algo que mucha gente suele omitir no cuando uno dice dinosaurio pico de pato dice a pico de pato pato chiquito no entonces chiquitos no dinosaurios pequeños el tamaño una vaca no son enormes enormes realmente enormes este es este apatosaurus apatosaurus ajax en la imagen es tomada de philopic me parece que es de un esqueletal de scott harman y este es el tamaño y cuando pensamos en dinosaurios grandes nos viene a la mente el jurásico la como está en mi calendario no de chiquidins la formación de product placement no este no no es product placement la formación morrison el jurásico tardío norteamericano clásico pero resulta que el cretácico es donde vivieron algunos si no es que la mayoría de los dinosaurios verdaderamente grandes por ejemplo triceratops y edmontosaurus que son de la formación hell creek el triceratops también es de scott harman el edmontosaurus es de matt dempsey vemos el tamaño más o menos estimado de los ejemplares más grandes y son 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 unas bestias gigantescas no y en especial el pico de pato y estos dos son justamente los que puse a propósito porque son de los que tenemos evidencias directas no es algo que los paleontólogos hipoteticen es algo que los paleontólogos saben no son comida de más ni menos que t-rex no que es el que se está comiendo a este desafortunado triceratops este que está muerto no y como está muerto podemos ver algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que próximamente saldrá por ahí como paleodato y si estás viendo este vídeo en su release público pues ya salió consultan en la página de face la pupila no la pupila redonda esto agradezco enormemente que no le hayan puesto ojos de cabra porque ya estoy hasta el cuete de el meme de los ojos de cabra a todos los fregados dinosaurios les ponen estos ojos de cabra con pupilas este horizontales y hay preguntas que nos hacen a veces a los paleontólogos de oye esto es es un hecho no los ojos de cabra la respuesta es no no son un hecho no y son arrastre filogenético o sea no es como que esto haya sido una adaptación que haya surgido una y otra y otra y otra vez porque siempre a mí me me citan no oye pero las jirafas lo tienen algunos venados lo tienen las cabras lo tienen algunos bóvidos no no caprinos lo tienen porque las cabras son bóvidos no este el roberto hasta los tragúlidos que es esta cosita preciosa de aquí forestal con dientecitos de sable y nariz para hacerle quinquis quinquis lo tiene entonces ha evolucionado muchísimas veces y yo no no todos esos animales que me acabas de citar son parientes y todos tienen esos ojos por herencia filogenética no que es un fenómeno que se estudia y que se puede hasta hasta medir no y si este los tragúlidos tienen su pupila horizontal pero donde hay los pixeles quiere pixeles señor este 25 pesos más pixeles pero esta es la imagen más grande con ojos de tragúlidos donde se vieran los este la pupila no entonces vean es horizontal y los tragúlidos son animales de entornos forestales cerrados no viven en entornos abiertos no esta imagen es de de clan troy no fotografía perdón y eso es herencia y aquí vemos de dónde viene la herencia porque me dicen mira roberto roberto este los cérvidos tienen esos ojos los los berrendos antilocápridos tienen esos ojos no los antílopes tienen esos ojos joder los mosquidos tienen esos ojos los bóvidos tienen esos ojos las jirafas tienen esos ojos y desde luego el bonito precioso que les acabo de mostrar no este los tragúlidos tienen esos ojos y digo ok pero si te diste cuenta que todos son parientes no o sea todos vienen de este ancestro como un rojo que muy probablemente tenía los ojos con pupilas horizontales y que es algo que heredó porque fue útil para estos animales pues para la regulación de la entrada de la luz y poder distinguir mejor este en la línea horizonte la línea este horizontal porque cuando uno dice el horizonte se imagina como que ven bien lejos pero no ven relativamente cerca si no nadie los podría atrapar y son comida de absolutamente todos los depredadores no este y les permite detectar fácilmente a los depredadores pero eso es arrastre filogenético y si usted es veterinario o muy amante de los mamíferos me dirá no papi también los caballos tienen pupilas horizontales y yo les diré por supuesto que si no ahí está la pupila horizontal otra vez la pupila horizontal de un caballo si este es el segundo único caso conocido en los mamíferos en los cuales la pupila horizontal ha evolucionado solamente los caballos y los rumiantes tienen este tipo de pupila pero si vemos otros perisodáctilos tapires no tienen pupila horizontal y rinocerontes no tienen pupila horizontal es una pupila este totalmente circular entonces y este es un ojo de rinoceronte porque si ustedes buscan este ojo de elefante se parecen y mucha gente los confunde no entonces no es este si es un rino los elefantes tienen las pestañas más largas y la piel es más delicada alrededor del ojo entonces en los caballos en los perisodáctilos evolucionó una sola vez y en los arqueodáctilos en específico en el claus ruminantia evolucionó una sola vez no entonces es algo que no es tan común en los herbívoros como podemos pensar más bien tenemos muchos herbívoros del grupo de los rumiantes que fueron muy exitosos pero por su forma de digerir no por las pupilas entonces el andar colocándole a todos los bichos pupilas horizontales en los dinosaurios no es un error pero si es un riesgo muy grande porque en ningún ave tiene pupilas horizontales y uno podría argumentar bueno es que las aves pueden volar y viven a diferentes niveles no hay aves terrestres no voladoras pequeñas que pues el horizonte le serviría muy bien como una cabra o como a un este ciervo o un tragúlido para poder detectar a los operadores y no los tienen así entonces parece que ahí la cuestión filogenética influye bastante la otra situación es que por ejemplo cuando se dice esto del horizonte y demás las jirafas lo tienen y viven en un nivel totalmente elevado entonces no hay mucho sentido es arrastre evolutivo no las jirafas tienen pupilas horizontales porque sus ancestros tuvieron pupilas horizontales y no les supone una desventaja adaptativa y por eso las conservan no porque cumplan una función importantísima en su día a día no y bueno aquí como es obligatorio en todo documental o cosa que incluya un tiranosaurio rex el tiranosaurio rex tiene que rugir sí o sí a la cámara está en su contrato este incluso este amigo lo ha hecho no este está en el contrato de todo buen tiranosaurio rex rugir ante la cámara y quisiera hablar un poquito de los tejidos faciales de tiranosaurio rex la cuestión del tejido oral es una cuestión que la hipótesis vigente más que más sentido hace con la evidencia que tenemos disponible a la mano es que si tenían tejidos orales o lo que la gente llama de manera coloquial y errónea labios no entonces eso no está a mucha discusión que digamos salvo por este tracy ford que es el único que es que es como el que más este insiste en que esto es una locura no la mayor parte de la comunidad científica está más o menos de acuerdo que esta es la hipótesis más coherente hipótesis he dicho porque no es un hecho hecho que encontremos una cabeza de un terópodo con el tejido preservado digamos ahí está ya ven les dije no pero hasta ahorita no hay no del que si les quiero hablar es de el otro tejido que es el que está sobre la nariz y el que está sobre los cachetes en el episodio pasado había hablado del primo hermano de tiranosaurus rex este tarbosaurus vatar y les había comentado que le había faltado esta estructura y a tiranosaurus rex y se la pusieron a mi gusto personal es demasiado pequeño se llama prominencia jugal o el cuerno entre muchas comillas jugar no porque no es un cuerno 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 y la del tope de la nariz y aquí pues bueno a tiranosaurus y se lo pusieron y también podemos apreciar sus pequeñas plumitas cubriendo el cuerpo de las cuales tengo algo que decir pero más adelante y bueno en este artículo del 2017 de tomás car y colaboradores pues podemos ver la descripción de un nuevo daspletosaurus y este nuevo daspletosaurus pues bueno nos nos viene de la mano con una reconstrucción de los tejidos a partir de la textura ósea de dicho animal y en este artículo podemos leer no en la parte amarilla que señale no dice que las estructuras epidérmicas o sea de la piel incluían una piel parecida a armadura en la parte del proceso cornual no no del jugal que es este todo así se llama proceso cornual del jugal y el lacrimal y este lacrimal son estos cuernos de aquí arriba antes de los ojos en los ojos estarían ubicados aquí este es el proceso cornual de el lacrimal este es el proceso cornual de el jugal no jugal no estamos hablando en español no latín el tope del hocico o más bien la cima del hocico la parte dorsal del hocico que es esta región de aquí arriba que tiene una textura ósea muy parecida a esta de acá y a esta de acá por eso está señalado en amarillo y en los lados de la mandíbula inferior que en realidad aquí no se aprecia porque este modelo tridimensional pues lo está tapando con esta bonita etiqueta no entonces aquí 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 es donde presuntamente también a van aquí se alcanza a ver una partecita donde se infiere que también estaría presente esta piel tipo armadura o sea piel queratinizada gruesa pero no cuernos gata no se ve pero ahorita les enseño y luego en naranja grandote oscuro les puse no y epidermis cornificada o sea este sí con apariencia de cuerno en el proceso post orbital cornual que ahorita no se llama así ya se llama diferente que son estas cosas que están aquí arriba en t-rex y que les informo por si no sabían es uno de los pocos osteodermos esa cosa es un osteodermo este presente en tiranosaurus rex no entonces esa sería la distribución y es con la que están de acuerdo otros investigadores como por ejemplo este en este artículo donde se habla del desarrollo ontogenético de tiranosaurus rex donde podemos leer en la parte de abajo que no estoy tapando que desde 1990 en el trabajo seminal de la anatomía craneal de tiranosaurus rex este por molar nos dice que este proceso cornual que es este de aquí arriba aquí estos autores bueno este autor perdón tomás car porque esto es el artículo de una sola persona este experto en tiranosaurus rex por eso puede hacer un artículo solo no de esto es un artículo donde nos muestran cuando aparece esta cosa que además aquí le cambian el nombre ahora se llama epipostorbital porque es un osteodermo epi significa este arriba y post orbital pues que está anterior bueno posterior a la órbita no que está detrás de la órbita y es justamente donde aparece y una de las cosas que se menciona es que vean ustedes las etapas de desarrollo no aquí en esta zona gris la línea de tendencia es el crecimiento del animal no y aquí está ganando masa llegando hasta la casi las nueve toneladas vemos aquí esta línea como crecen los animales y estas zonas en gris en blanco gris blanco gris muestran diferentes etapas ontogenéticas de tiranosaurus y los numeritos y los círculos representan especímenes en concreto conocidos de tiranosaurus rex que representan dichos estadios del desarrollo por aquí abajo entre los números 1 a 5 encontramos el área de los juveniles y qué es lo que ocurre pues bueno que desde los 5 que son 13 años biológicos vamos a tener la el inicio de la madurez sexual luego la madurez sexual tardía la vamos a alcanzar por ahí de los 15 años lo cual coincide este medio raro con la pubertad humana no como entre los 13 y los 15 bueno aunque inicia a veces hasta desde los 8 en tiranosaurus rex se considera pues un juvenil hasta los 14 años entre los 14 y los 17 se considera un subadulto y luego se considera adulto joven desde los 17 hasta los 22 años y a partir de los 22 años y hasta los 27 y piquito es un adulto joven y ya de los 28 en adelante se considera un adulto senescente solamente hay un adulto senescente que además es uno de los pocos dinosaurios con edades avanzadas conocidas que es pues el de rex más grande de todos este cuyo nombre acabo de olvidar porque al parecer tengo alzheimer pero bueno lo que nos dice es que el adulto el estadio adulto se muestra con la aparición y por eso las líneas punteadas de la fusión del proceso cornual ya directamente al cráneo y su desarrollo completo aquí es donde tenemos este proceso ya totalmente desarrollado qué quiere decir que aparezca tan tardío en su desarrollo pues que es un distintivo socio sexual que indica a otros tiranosaurios y soy un adulto no es un cuernito de adorno ni de ni de combate es un cuernito de identidad ontogenética le dice a otros tiranosaurios en qué etapa de su desarrollo ontogenético están son maduros sexualmente desde muchísimo antes desde luego pero pues este al parecer la reproducción pues la alcanzaban un poquito más arriba lo cual este es bastante interesante y hay ejemplares como este de aquí que es llamado de cariño harley que no tiene el proceso este este de aquí no el epipost orbital que es este osteodermo y aquí vemos la textura lisa de de este hueso de aquí atrás no del post orbital entonces no hay este ese proceso entonces ese proceso es el que tiene el único cuerno propiamente dicho de t-rex todo lo demás sería piel queratinizada y en prehistoric planet representan perfecto eso aquí es piel queratinizada gruesa sin ser un cuerno propiamente dicho pero luego en la cabeza cometen el error de homologar no esta estructura de el el proceso epipostorbital que es este monstruo que está aquí arriba no aquí vemos incluso la línea de sutura no es esto ya es este la base de este osteodermo todo esto de aquí es el proceso de epipostorbital no este es el que porta el cuerno y hasta la textura misma nos lo está diciendo vean ustedes este monstruo de aquí es un osteodermo y luego aquí en en esta parte del lacrimal pues lo que nos dice este artículo es que habría piel queratinizada tipo armadura no cuerno y que es lo que hace la mayoría de los documentales pues le pone un cuerno aquí atrás y un cuerno aquí adelante y es lo que hizo desgraciadamente prehistoric planet no cuando la evidencia no nos sugiere que aquí había cuerno y cuerno aquí había piel muy endurecida muy gruesa este rugosa incluso si quieres aunque en la nariz estaba más rugosa y esta misma piel también estaría presente en la parte trasera de la órbita formando una especie como de protección en la parte trasera de la órbita de t-rex porque la textura es muy parecida en una y otra zona y esta de aquí de detrás del ojo jamás la ponen siempre la mandan al y esta de aquí siempre lo homologan con esta de acá cuando no es así no debería ser igual y aquí lo podemos ver en otro ejemplar y aquí está lo rugoso de la parte de la del hocico que portaría piel muy gruesa queratinizada y vemos esa misma textura tanto antes como después este en el lacrimal en la parte baja y en el post orbital pero el cuerno vean ustedes es un osteodermo entonces aquí habría un cuerno propiamente este dicho y aquí no entonces ese es un pequeño gran detalle que se le suele pasar a la hora de reconstruir y si se fijan pues simplemente hacen la repetición de esta estructura aquí y no era así era diferente sin embargo esto no deja o no le dan y aquí si es diferente vean aquí no es cuerno aquí es piel queratinizada e incluso se alcanzan a ver dónde hubo escamas alguna vez no y que se va haciendo cada vez más gruesa esto mismo deberíamos ver en esta parte de acá y aquí aquí este cuerno está perfecto no y el proceso cornual aquí en una hojita me lo tapó pero bueno está está muy parecido a esto pero sin forma este de muchas escamas sino como nada más fuera una aquí afortunadamente más o menos toman en cuenta esta observación de que antes y después de la órbita hay esta estructura y le ponen unas escamas un poco más gruesas tanto antes como después de la órbita lo cual es un acierto muy grande pero lo que no es un acierto es como lugar este cuernito de aquí que es parte de un osteodermo con este otro de aquí que la evidencia nos dice no es un osteodermo entonces bueno eso no quita que esta cosa sea el tiranosaurio mejor hecho de todos los tiempos y de cualquier otro medio no no se lo quitan y se lo quitarán entonces eso está bien la otra esta afirmación el t-rex está hecho hecho en un sentido retórico figurativo no para cazar a grandes herbívoros no nos vaya a salir el dañado del alma que la evolución no tiene teleología si compadre ya sabemos ya ve vete a este no sé al fregar a alguien en internet y esto me gustó porque justamente tiranosaurus rex es una especie que está perfectamente adaptada para bueno no perfecta porque les va a doler que está muy bien adaptada para la depredación de animales grandes ahora sabemos si depredaba animales grandes horner tenía razón con su hipótesis del carroñero horner ya se echó para atrás desde hace mucho tiempo con su hipótesis y dice bueno es una hipótesis no porque este me mandan cartas de odio a mi casa todavía no así también tenemos que tener cierta cierto entendimiento de cómo funciona la ciencia horner propuso una hipótesis y el tiempo no le dio la razón horner dijo no estoy en lo correcto ya este move on no este ya vieron un pollo mutante dinosaurio ahora sabemos si t-rex cazaba sí sí sabemos y este artículo de el 2013 nos lo muestra encontramos esta patología estas vértebras fusionadas con esta exostosis que es crecimiento óseo anormal producido por un agente etiológico físico directo que es esta cosa blanca que aparece en las tomografías y esa cosa blanca cuando la estudiaron a detalle la sorpresa fue que es un diente y es un diente de tiranosaurus rex en este entonces la la estratigrafía al parecer no la tenían muy clara este y tampoco la taxonomía porque vean aquí está en nano tiranus no esto que por ahora no es válido no vamos a ver si el espécimen bloody mary nos da la razón o no y ven ustedes aquí pues cuadra con la morfología de los dientes de tiranosaurus rex es un diente de tiranosaurus rex embebido en un par de vértebras de la parte posterior de la cola de un edmontosaurus lo cual nos dice que tiranosaurus atacó a un edmontosaurio vivo porque pues los muertos no crecen sus huesos no se mueren y ya y este animal pues vivió varios años con esa estructura embebida en sus vértebras y desarrolló todo un crecimiento patológico óseo anormal y muy doloroso alrededor de dichas vértebras con lo cual nos queda claro que si cazaba presas vivas no o al menos que lo hizo alguna vez no y luego este es un guiño que no muchos notaron que a mí me encantó y cuando lo vi de nuevo fue así de no porque es un guiño a esto un artículo de 2012 muy corto que en realidad más que un artículo es la nota del resumen de congreso que todos nos quedamos nos quedamos esperando a que lo publicara este ay 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 este matt caplan es el autor de la nota no es el que trabajó este fósil es este bueno si me acuerdo les dijo no es una disculpa este pero es parte del equipo de jack horner y del museo de las rocosas y ha publicado muchísimas especies sobre todo de ceratopsios recientemente no este parecidos a venta ceratops y una línea y denver fowler no el trabajo este resumen de congreso donde nos muestra una evidencia de un triceratops que fue decapitado por un tiranosaurio rex que le arrancó la cabeza y comenzó a consumir los deliciosos músculos de la parte posterior de la cabeza deliciosos músculos a los cuales se refieren en el episodio de triceratops de la segunda temporada de prehistoric planet y nos dicen es que unos músculos muy grandes y justo t-rex lo sabe porque t-rex al menos alguna vez decapitó a un este triceratopo para poder acceder a esa carne nutritiva y deliciosa y este fuera de ahí pues no sabemos si lo cazó o se lo encontró muerto o demás pero de que lo hizo algún alguna vez lo hizo alguna vez no nos quedamos esperando ese artículo entonces este si alguna vez saliera seríamos todos muy felices y ahí está no el tiranosaurio comiendo de la carnita sabrosa de la nuca de un triceratops luego baja al río y se encuentra a otro tiranosaurio y cuando vi esto honestamente la primera vez que lo vi sin saber absolutamente nada si dije ay no por favor este otra pelea de tiranosaurios ya estamos hasta el que que la sorpresa fue enorme no no era una pelea gracias creadores de prehistoric planet porque ya estoy harto de las peleas de animales no y hay un debate bastante curioso por decirlo menos de los cachetes de t-rex cachetes es un decir no de las estructuras de aquí atrás de la parte posterior de la mandíbula que dicen es que lo hicieron muy cachetón y hace poco uno de los que trabajó en el modelo de t-rex que es este david krentz salió a decir este si se les pasó un poquito yo lo entregué cachetón pero no tanto y mostró los los comparativos y dijo bueno pues es que esto pasa por muchísimas manos no dijo nombres no pero en algún punto de esas muchísimas manos alguien dijo sumenle más cachetes y le sumaron más cachetes no pero eso está basado en la realidad pues sí esta es una ilustración de matt dempsey y nos muestra que justamente el músculo denominado terigoideo que es este 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 bulto que estamos viendo aquí está muy desarrollado en t-rex pero el punto de anclaje del músculo es muy posterior no llega a la parte anterior sin embargo entiendo perfectamente que en esa zona bien pudieron haber existido depósitos adiposos pues de reserva para tiempos mejores y es hacer la panza de t-rex que estuviera aquí no en la parte posterior la más este atrás de la mandíbula sería músculo puro y duro pero más adelante sería más bien tejido adiposo y este y graso no esto lo vemos en en otros reptiles que justa sobre todo algunos lagartos que justamente tienen el músculo terigoideo igualmente muy desarrollado y lo de enfrente lo rellenan justamente con tejido adiposo que utilizan como este reserva alimenticia entonces eso fue lo que hicieron y matt dempsey aquí no lo hizo o sea nos muestra un t-rex este pues medio seco porque pues se le acabó esa esa reserva no o simplemente decidió no ponerla y punto no no tiene absolutamente nada de malo y el t-rex de prehistoric planet pues si está cachetoncito pero tampoco pues es la gran cosa no yo creo que la gente que se queja de esto pues está haciendo como mucha tormenta en un vaso de agua como yo con esto cuando lo vi dije ay se están coqueteando qué bonito y luego lo veo levantar la cabeza para exhibir una zona angular de la cual no tenemos absolutamente nada de evidencia de que haya ocurrido y me quedé pensando un rato y dije bueno esto no tiene ningún sentido a ver el desarrollo antogenético de tiranosaurus rex nos está diciendo que esta cosa no el epipostorbital es un indicativo de madurez sexual porque esconderías tu indicativo de madurez sexual es como si en la entrada del antro te dijera ver la credencial para garantizarme de que la identificación para ver que si eres mayor de edad y agarras y le escondes tu cartera y entonces te dice pase es usted mayor de edad no así de sin sentido es no porque este es un distintivo sociosexual de madurez sexual específico porque porque ocultarlo no este no tiene sentido ahora este esta exhibición es muy común en aves en aves que tienen estructuras gulares perfectamente entendido pero sabemos que t-rex tenía las estructuras de display aquí arriba porque mostrarlo de aquí abajo no no hace mucho mucho sentido al menos este biológico no y aparte de que las estructuras de display están arriba hay otra estructura que soporta esta esta conclusión de que lo de abajo no es lo relevante y esto llegó en 2019 no con la propuesta de que enfrente de la fenestra temporal superior hay una región llamada fosa frontoparietal que tal les muestro dónde está que pudiera ser un órgano de difusión de calor es un órgano de termo regulación del cuerpo de estos animales no y en específico se estudió en t-rex y vean vean como más que regulación de la temperatura corporal hay otra hipótesis que no es y no entra en contraposición con esta sino que la apoya y aumenta y es la de la madurez sexual este cráneo que vemos aquí arriba que está en b es un cráneo de un juvenil de tiranosaurus y aquí vemos el la zona del frontoparietal que es este órgano no propuesto nuevo esta fosa frontoparietal y vemos cómo es chiquitito y luego este es un cráneo de un t-rex este adulto si nada más estoy tapando donde dice órgano ahí está me quite ahí está y vemos cómo el órgano frontoparietal es más grande y justo está en el área que está detrás de las osificaciones que son su distintivo sociosexual y esta área estaba muy irrigada según los autores de este estudio y nos muestran hasta cómo esté en este artículo cómo estaban los vasos sanguíneos en esa zona y por lo tanto había un gran intercambio de calor saben que también se propone siempre que hay un montón de vasos sanguíneos estructuras que pudieran colorearse a voluntad no con más irrigos sanguíneos se vería como más rojito y se vería más de display y tiene todo el sentido del mundo tener una estructura de ese tipo que además cuando eres joven y maduro sexual es chiquito y cuando eres adulto se hace grande y ahora tienes las barreras que son los los este cuernos de t-rex y toda esta zona hace todo el sentido del mundo para que sea el área de display de tiranosaurus rex y no la zona angular de la que tenemos cero información no entonces cuando baja la cabeza es cuando tenía todo el sentido del mundo iluminarle la maceta además es una zona que no muestra a menudo y qué es lo que hace en el documental lo opuesto esconder sus dos distintivos sociosexuales y mostrar algo de lo que no tenemos en la más remota idea que haya existido además otra situación que me hace ruido es que cuando los animales hacen este tipo de cosas es para parecer más grandes y cuando un animal parece más grande no se está mostrando muy amistoso ni sexualmente este atractivo generalmente aunque hay algunas excepciones como por ejemplo el pavo real generalmente esto nos indica todo lo contrario nos indica agresión entonces simplemente vean un gato no esté no sé no me hace todo el sentido del mundo y hubiera recomendado por ejemplo que la zona de display hubiera sido los cuernos hacerlos diferentes de los de las estructuras de lacrimal y además ponerle aquí un colorcito que fuera diferente entre machos y hembras que los machos pudieran hacerlo de un color y las hembras de otro y asunto resuelto no porque no hay dimorfismo sexual en ninguna de estas estructuras y qué es lo que hace la hembra la cosa más ilógica del mundo también levantar la cabeza se ve muy bonito se ve muy aviano se ve muy orgánico pero hay un problema no se están viendo y la razón de ser de un display es que el otro lo vea no se están viendo no tiene ningún sentido entonces bueno este otra vez no este no es que no es algo que sepamos a ciencia cierta pero las líneas de evidencia van como por otro lado no van hacia esta zona y luego nos hablan de que la zona facial de los tiranosaurios era muy sensible al tacto de dónde salió eso regresamos este artículo que ya les había mostrado de la nueva especie de aspletosaurus donde nos muestran justamente un sistema de este preso recepción que son estos no es un adolescente con acné cada uno de estos puntitos es un sistema de preso recepción que utilizan los cocodrilos modernos para sentir cambios de presión en el agua y fue lo que se propuso para este daspletosaurio de acá no se propone este es daspletosaurus horneri si no mal recuerdo si es este horneri no aquí está el crédito del autor de la ilustración y aquí está no eso es lo que se propuso y vean aquí si está diferente la osificación esta de esta de aquí de la criminal pero bueno esto es lo que se propuso pero las críticas no faltaron y una de las más grandes fue que un sistema de preso recepción de este tipo no tendría ningún sentido fuera del agua no funcionan fuera del agua y por lo tanto pues lo más probable es que no haya sido un sistema de preso recepción pero de este artículo es donde viene la idea o bueno de este de este y otros que han estudiado tiranosaurios de este es donde viene la idea de que esta área del maxilar de los tiranosaurios era muy sensible y tiene bastante sentido porque tiene bastante soporte evidencial por la textura de hueso que está en esa área ahora hay otra evidencia adicional en este artículo que es muy nuevo y que yo entiendo que pues obviamente prehistoric planet no salió de un día para otro y que tomó muchísimos años en su desarrollo y que los autores no pudieron haber visto este paper lo entiendo perfectamente pero esto es para complementar esto de la sensibilidad que alguien pudiera decir bueno pero es que esto es en las pletosaurus bueno se cree que las pletosaurus es el género que da origen si es que existe como género porque parece ser parafilético que da origen a dinosaurus rex pero alguien podría decir con toda justificación es que ese es las pletosaurus no me estás mostrando a t-rex bueno aquí está t-rex es un artículo de 2022 y vemos que con escaneo ct estudiaron ni más ni menos que el cráneo de su y lo que encuentran es toda una red de canales neurovasculares mucho más grande que la que se había descubierto en cualquier otro dinosaurio no había los tenemos repartidos en tres grupos que son estos que están aquí en rosa que son los canales neurovasculares nasales y luego estos que son los maxilares y estos de aquí que son los de el dentario aquí los nombraron mandibular el maxilar y premaxilar porque hay una pequeña zona esta de aquí adelante que llega al premaxilar y parten de la misma rama y los nasales y los autores los comparan con los de otros animales y efectivamente nos dicen que lo más parecido vivo pues es lo de los cocodrilos pero ni así se compara en similitud con los cocodrilos que el canal neurovascular por ejemplo del dentario es mucho más grande y ramificado que el de los cocodrilos y el de la parte anterior del rostro el que está aquí en azul es menos ramificado que el de los cocodrilos no por lo tanto la hipótesis de el sistema sensorial además de que no funcionan en el aire sino en el agua pues es encontrada como una hipótesis poco factible que es la hipótesis como alternativa que manejan los autores de este estudio pues bueno es estar aquí dice nosotros sugerimos déjenme quito ahí está nosotros por lo tanto sugerimos cautela en las interpretaciones sensoriales basadas únicamente en los canales neuromasculares y los patrones de forámenes que son los huequitos que encontramos en el en el hueso finalmente la existencia de un órgano sensorial de naturaleza desconocida no es algo que se excluya o sea es posible pero recomiendan cautela no o sea este es este parafito aquí más arriba nos encontramos dice trabajando bajo la hipótesis o bueno más bien si trabajando bajo la hipótesis de que tiranosaurus los canales neurovasculares rostrales de tiranosaurus no eran para una función sensorial y aquí viene lo interesante no la alta concentración de canales en el hocico y en la mandíbula inferior pudieron haber servido para estructuras blandas o sea de tejido blando no por ejemplo parches de queratina quizás involucrados en termorregulación o señalamiento social o sea una estructura de display social para tiranosaurus la hipótesis de la señalización social consistiría en una bueno la evidencia que apoya esto es una gran cantidad de heridas de marcas de mordidas sanadas encontradas justamente en estas dos zonas no entonces era un área muy sensible y es donde muerden otros tiranosaurios a otros tiranosaurios será porque es un área muy sensible y lo saben y son malvados o será porque había una estructura de display en estas zonas que intentaban atacar para disminuir la lo que lo que denominamos en biología la adecuación del otro este ejemplar que se vea dañado que se vea este feo entre comillas no porque feo es un juicio de carácter subjetivo y entonces no sea atractivo para las hembras o no tenga el estatus sociosexual que puedo tener yo que me veo totalmente sano y eso lo vemos múltiples veces desde los peces hasta los mamíferos desde luego pasando por las aves eso es algo que ocurre y eso es lo que nos dice este no que justamente esa área es la más atacada por terreno y el hecho de que los nasales los canales nasales que son estos rojos y rojos de acá no estén localizados en donde están los huesos nasales elevados y fusionados que se han interpretado como estructuras de display sociosexual que es justamente lo que dije hace rato no que son esta zona de arriba del hocico la parte del cuerno bueno del cuerno donde el proceso jugal y finalmente la parte más importante que sería el cuerno verdadero no y más aquí abajo encontramos otra que dice no la red neurovascular de canales en tiranosaurus rex está sujeta a cambios bastante grandes durante la ontogenia lo cual no ocurre en los cocodrilos porque porque el cocodrilo chiquito el mediano y el grande esos canales no les sirven para sus órganos de preso recepción que funcionan en el agua y no pueden no tenerlos cuando son jóvenes o tenerlos atrofiados y desarrollarse con el tiempo porque no tiene ningún sentido porque esos animales deben comer lo mismo durante toda su vida pero tiranosaurus si muestra un cambio ontogenético significativo en el desarrollo de estas estructuras lo cual es consistente con que alimentaran una zona de display son menos abundantes cuando son jóvenes se vuelven muy abundantes cuando son adultos nuevamente es una hipótesis mucho más consistente con el display y si vamos a este artículo del 2022 que otra vez yo sé que los autores no lo pudieron tomar en cuenta vemos aquí la afirmación que se hace aquí pues pues es este no de hecho es este mismo aquí lo dice no brown et al 2021 pero el artículo salió hasta el 2022 ahí les pasaron la información antes eso es bastante común en trabajos relacionados te dicen eh mira hay un número de esta revista que va a salir y mira este hablan de esto y esto y estaría muy bueno que lo incluyas en tu discusión y eso fue exactamente lo que hicieron estos autores en este trabajo de brown currí y terrien vemos esta afirmación de hechos no dice las cicatrices faciales están ausentes en los tiranosauridos jóvenes aparecen por primera vez en animales inmaduros que tienen más o menos la mitad del tamaño del cráneo del adulto y se presentan en más del 60 por ciento de los o bueno aproximadamente el 60 por ciento de los especímenes de talla adulta y muestran una isometría o sea que el que les hizo las heridas era del mismo tamaño entre el agresor y la víctima o sea son disputas y aquí están todas las marcas este son disputas precisamente entre organismos del mismo estatus no es coincidencia que los canales neurovasculares ocurran aquí y acá que las heridas ocurran aquí y acá que dichas heridas no ocurran cuando son jóvenes y que dichos canales neurovasculares no estén desarrollados cuando son jóvenes todo eso nos habla de una estructura de display presente en el hocico y mandíbula de tiranosaurus rex y eso es algo que nadie ha explorado hasta ahorita no entonces tal vez la afirmación que hacen en prehistoric planet basada en este artículo y este daspletosaurio pues a lo mejor no es tan certera a lo mejor esta zona es la zona donde los tiranosaurios se enfrentaban más seguido se dejaron más marcas de mordidas justamente porque es la zona que tiene estructuras de display y si nosotros vemos en este otro tiranosaurio que fue descrito en 2020 que es tanatoteristes de grutorum justamente presenta marcas o en una en particular una herida considerable en esta zona pero además diferentes marcas que soportan el punto de anclaje de alguna estructura que aquí los autores interpretaron como una serie de surcos sin el mayor chiste pero pudieron haber sido una estructura de display mucho más grande no entonces esto está en consistencia con lo que encuentran estos otros artículos y la parte del display y alguna estructura que estuviera ubicada justo en el en el maxilar en el pre maxilar y en el dentario no y justo esas son las zonas que están reforzadas entonces hace mucho sentido que nuestra imagen de tiranosaurus en realidad todavía falta modificarse y refinarse un poco más estamos omitiendo mucha de la información que está disponible en la actualidad en pos de una imagen muy tradicionalista muy homogenizadora por las voces principales del paleoarte que son quienes guían esta discusión y no la evidencia y no los artículos científicos lo cual pues no es este muy bueno que digamos si queremos avanzar en el conocimiento de estas criaturas sin embargo reitero este es el mejor tiranosaurio puesto en pantalla en cualquier documental hasta la fecha tiene espacio de mejora por supuesto que sí y luego proceden a hacer el paleo delicioso y aquí hay algo muy interesante la forma de apareamiento si ustedes ven la hembra está echada en el suelo si ustedes son niños retírense a la pantalla porque esto es dinopornografía cierto y la hembra está echada en el suelo y el macho la medio monta porque no es una monta como tal por detrás pero estábamos acostumbrados a esta exposición y a este paleoarte de Raúl Martín donde se nos mostraban este tiranosaurios incorrectos científicamente hablando porque lo están haciendo de perrito pero los perritos todavía no habían evolucionado es más los perritos son procedentes de la selección artificial por lo tanto no podía ninguna criatura tenían terminantemente prohibido hacerlo de perrito y desde luego eso es un chiste si nosotros buscamos la literatura resulta que si hay contrario a lo que dicen los fundamentalistas cristianos si hay evidencia y estudios que hablan del sexo de los dinosaurios por alguna razón traen este mantra raro de nadie sabe cómo se reproducían los dinosaurios y por eso son falsos y lo sembró satanás para dudar nuestra hacer dudar nuestra fe pero no si hay un artículo es de 2009 y es de timothy ailes y habla es un artículo muy completo muy largo y dice el comportamiento sociosexual de los arcos aurios modernos implicaciones para el entendimiento del comportamiento de los dinosaurios y es básicamente cómo se reproducían los dinosaurios si quieren ponerle pausa y leer el resumen pues bueno ahí está ahora procedo a retirarlo y bueno nos habla de que existen unas cosas llamadas órganos intromitentes porque no son penes porque bueno unos son penes otros son hemipenes y en otros organismos llevan otros nombres como por ejemplo claspers gonopodios etcétera entonces el nombre técnico científico correcto de estas cositas son este órganos intromitentes nuestros penes son un tipo de órgano intromitente y aquí vemos el de un cocodrilo no aquí está ilustrado en la parte de arriba como aparece en el artículo y aquí está abajo fotografiado en todo su esplendor también nos habla de los órganos copuladores intromitentes de diferentes aves como por ejemplo aquí en la en el a nos habla de él de el pavo doméstico que es este de aquí no en diferentes fases de erupción pero vemos que no es un falo propiamente dicho y luego en b encontramos la estructura que tienen varias aves ratitas que es esta cosa de aquí que es un segundo falo no esté no tiene un nombre propiamente dicho tiene varios falo pseudo falo pene semi pene falso pene etcétera no y aquí tenemos el glorioso sacacorchos de los patos no que además tiene espinitas y es porque las hembras tienen una selección sexual bastante impresionante con divertículos falsos a la entrada de este su canal de oposición y demás no y luego procede a mostrarnos cuáles serían la propuesta de hipótesis para las diferentes fórmulas formas de cópula perdón en los dinosaurios partiendo del hecho de que pues según las falo genías no este según las falo genías los dinosaurios muy probablemente no habían nos tendrían estructuras u órganos intromitentes la rareza dentro de los amniotas es no tener órganos intromitentes la mayoría los tiene ahora significa esto que los heredamos un ancestro común todos no no exactamente no sino que tal vez pero posteriormente cada quien modificó estos órganos intromitentes de diferentes maneras y aquí vemos las diferentes posturas propuestas para estas cópulas de dinosaurios y en baryonyx que es este de aquí pues bueno encontramos justamente lo que vemos en prehistoric planet que es esa misma postura o algo muy similar esta aunque muy este mediática y que nos hace voltear inmediatamente a ver qué está pasando que es el uno de los objetivos de la museografía no es tan tan científicamente adecuada es imposible por supuesto que no pero pues por la posición esto es más no esto es más este probable no es por ello que en prehistoric planet pues decidieron optar por eso y aquí les traigo una falo genia un poquito más completa esta la verán a lo mejor ya está está publicada como paleodato diario y aquí pues les muestro los diferentes órganos intromitentes y en negrito como por ejemplo con esfenodon los que lo perdieron no entonces pues los mamíferos lo tenemos aquí está el ornitorrinco y arriba el poderosísimo falo tetra tetra cefálico de un equidna y luego por aquí en los lepidosaurios vemos a esfenodon un esfenodon con cloaca no tienen un órgano intromitente hacen besito cloacal como las aves se conectan las cloacas y ocurre la transferencia espermática en los escuamata pues vemos las lagartijas y esto que son pues los famosos hemipenes de una serpiente que se ven bien este monstruosos y luego por acá vemos a las tortugas las tortugas son todas unas dotadas y tienen unos órganos copuladores gigantes esta no es la cola este este esta estructura de aquí este es su órgano copulador no y esta es una pleurodira y esta de aquí abajo es una criptodira en los arcosaurios pues bueno ya les restreguen la cara esta cosa entonces pues ya en los dinosaurios les dejo aquí el signo de interrogación pero bueno si hay este por horquillado lo tenemos en arquelosauria lo tenemos en crocodilia lo tenemos en las paleognatas pues bueno lo más probable es que los dinosaurios si hayan tenido un órgano copulador y aquí los que salieron perdiendo fueron las neoaves este las paleognatas y las neognatas como los galvansere que son el grupo más más este menos derivado de neognatas si tienen órganos copuladores ahí está el de un pato y aquí está el de un avestruz no y aquí está el de una paloma que como podemos ver pues no es un órgano intromitente pero si se encarga de la transferencia espermática entonces es una buena y luego dice al final la hembra pondrá unos 15 huevos sabemos cuántos huevos ponía t-rex rápido no pero ustedes no están aquí por el rápido están aquí por lo nuevo lo interesante y bueno vamos a ver los artículos 2023 ya sé es un artículo nuevo no tiene que ver con una crítica al documental no es como miren por qué no vieron el futuro no tampoco no este pero este está padre no porque es un artículo que aunque baraja ciertas matemáticas bastante no quiero decir dudoso porque no es dudoso sino de aplicabilidad incierta eso sería lo correcto este es el famoso artículo que decía que existieron sepa cuántos millones de tiranosaurios rex no este aquí está one per fossil per 8 mil 2.5 billones de t-rex pero billion está en billion este walmart con pistolas entonces este es 2.5 billion en cristiano católico latinoamericano santa muerte es este 2.500 millones de tiranosaurios pero no estamos aquí por eso estamos aquí por otra cosa que es cuántos huevitos pudieron haber puesto y en este artículo se hace una revisión de las estrategias reproductivas conocidas de otros terópodos y esa es la parte que a mí me gustó la parte sabrosa y vemos lo siguiente si esos fueron mis dedos encontramos en los oviraptorosaurios estos de aquí arriba esta es una ilustración de joshua nupe y perdón si lo pronuncié mal pero bueno aquí tenemos a oviraptor filoceratops con un promedio de nidada de 15 huevos muy probablemente los creadores de prehistoric planet dijeron bueno los oviraptoridos son relativamente cercanos los conocemos bastante bien vamos a ponerle que es un número de 15 no tiene nada de malo más bien aquí quiero complementar nemectomaya varsboldi tiene una anidada conocida de 18 huevos y citipati osmolske que es el del que más se tienen nidos diferentes ronda entre los 12 y los 22 dependiendo del nido lo cual es la variación este esperada esto n18 y n15 nos refiere a que no se conocen tantos nidos no si se conocieran más pues ya entrarían en un rango como el de citipati donde de mínimo a máximo de huevos y hay este nido este nida esta anidada de oviraptorido indeterminado porque no se tiene ahí a la mamá encima como para poder saber ni embriones lo suficientemente completos dentro de los huevos como para poder identificar este nosotros no somos charlatanes que asocian huellas con dinosaurios pues bueno la anidada de este oviraptorido indeterminado es de 30 es mucho mayor que la de citipati que tiene 22 como máximo entonces podían poner desde un mínimo de 12 hasta un máximo de 30 conocido podían poner menos o más pues estaría por encontrarse más trodón tiene indeterminado que en el artículo desgraciadamente sale como trodón pero sabemos que trodón no existe porque pues es un nombre muy dudoso y que además sus dientes son indistinguibles de lateniven atrix macmastere y de saurornitoides lanstoni si me equivoco perdón pero hay mucha información en mi cabeza y no quiero explotar y bueno se supone que son huevos de trodón pero pues bueno de trodón tido no y tenemos un número de entre 12 y 24 huevos lo cual está bastante en concomitancia con los demás pero luego llega portugal y nos mete una señora goleada no tenemos a luriñasaurus atunesi antunesi y luriñasaurus se conoce de una anidada de 100 huevos ahora aquí el problema es que no sabemos exactamente qué tipo de terópodo es luriñasaurus no a pesar de que se le reconstruye como alosaurio y por ahí venden réplicas este de huevitos con el bebecito completo en realidad no se sabe este muy bien este a qué grupo de terópodos pertenece no entonces es un inserte 6 este pero de que es un terópodo de mediano a grande es un terópodo de mediano a grande y lo que esperaríamos es que tuviera menos huevos pero no tiene más 100 huevos no también se conocen huevos de megalosaurido indeterminado y su unidad a es de 3 nada más por ahí hay gente que lo refiere a torbosaurus pero pues puede ser cualquier otro megalosaurido incluso megalosauridos que ni siquiera se han descubierto y en el artículo este de acá nos dice que probablemente t-rex puso una sola nidad a de hasta tres huevos no en toda su vida o sea una vez la hembra se echó puso tres huevitos y adiós o tuvo tres nidadas con un solo huevo esa es la conclusión a la que llegan tras analizar las estrategias reproductivas y moverle a los parámetros de el modelo para reconstruir cuántos tiranosaurios hubo ahora porque un número tan bajo porque si le suben a la nidad a el número que ya de por sí nos puede parecer impresionantemente alto de 2.500 millones de tiranosaurios rexes se eleva muchísimo entonces como este modelo trabaja con las aproximaciones más conservadoras posibles pues la nidad a de 3 es la que se toma en cuenta y megalosaurido indeterminado este pues sería un modelo a seguir no y no tanto el desgraciado loco del urinia saurus ni los ovirraptoridos no entonces en ese sentido pues bueno es una cosa nueva que no se sabía en el momento de la producción de prehistoric planet y a saber si lo hubieran tomado en cuenta o no pero esa es la propuesta que se encuentra hoy en día disponible para todos nosotros luego nos dice sir david a temboruc los hábitats que dependen del agua dulce pueden cambiar rápida y radicalmente o si yo trabajé en un entorno este fluvial estacional y si puede producir cambios tan extremos como esto esta es la misma zona esta es lo mismo época de lluvias época de secas no lluvias a la izquierda secas a la derecha aquí en las zonas tropicales y para tropicales del mundo que es donde radica su servidor no existe esta jalada de las cuatro estaciones no eso déjenselo a los europeos y los canadienses y los estadounidenses del norte no todos los demás tenemos normalmente dos estaciones no la estación de lluvias y la estación de secas o estiaje no entonces estas dos son las verdaderas estaciones y precisamente son las que producen los cambios más dramáticos de todos y luego viene esta chulada de animal que es uno de mis de mis reconstrucciones porque esto es una reconstrucción este favoritas de todo prehistoric planet el de inokeiros no que es un animal impresionante que logramos conocer hace relativamente poco pero tengo una queja no me quejo del de inokeiros me quejo de tiranosaurus me quejo de tiranosaurus usando mi compa el de inokeiros no resulta que por alguna razón que yo honestamente no logro entender no los creadores paleoartistas y demás nos dicen que de inokeiros un animal de 11 metros de largo y 6.3 toneladas de masa corporal podía ser completa y totalmente emplumado viviendo en un entorno con una marcada estación de secas tendiendo a una estación prácticamente árida de tipo desierto a semi desierto o sea de inokeiros no vivía en un ambiente bonito como éste de inokeiros vivía en un ambiente como éste que rara vez se transformaba en éste y que es lo que nos muestra el documental lo cual aplaudo totalmente lo que no estoy de acuerdo es porque con tanta facilidad y ya sé que no estoy en pantalla porque con tanta facilidad no no nos causa problema un animal más alto que t-rex más voluminoso que t-rex menos masivo que t-rex pero total y absolutamente cubierto en plumas mientras que a t-rex no le pudieron ni poner este bonito chalequito que tenían las reconstrucciones originales de gabrilo hueto antes de que la nación del paleoarte este homologado atacara no entonces estas reconstrucciones no están tan fuera de la norma a lo mejor yo le hubiera quitado las plumas de la cola no estás de aquí arriba y le hubiera dejado todas estas de aquí o las hubiera reducido pero en cambio tenemos pues lo que el público pide y lo que el público pide aunque digan y juren y perjuren que es realismo no es realismo lo que el público pide en realidad es lo que están acostumbrados a ver y lo que están acostumbrados a ver pues son tiranosaurios rexes calvos el de inokairus es perfecto en toda su extensión es muy muy bonito este está muy bien reconstruidos lo que quiero decir bonito es un término enteramente subjetivo traído a ustedes por este lenguaje coloquial que parece que es pecado que uno lo diga bueno bueno ahí está el de inokairus totalmente emplumado no hay problema no biggies tiranosaurus rex emplumado uy no porque se sobrecalienta y yo lo he dicho muchas veces los pelos y las plumas no son iguales los pelos son rellenos por lo cual son muy buenos para mantener el calor pero pésimos para mantener el calor fuera o sea para para refrescar las plumas al ser huecas son excelentes para refrescar pero también para mantener el calor corporal por lo cual el pensar que las plumas funcionan con una termofisiología idéntica a la del pelo es un error y una falacia total si fuera el caso veríamos aves que dependiendo de la latitud e incluso de la diferencia pequeña de un hábitat a otro tendrían cambios de plumaje drásticos atrás y no es así no y no tiene que ver con su tamaño y aunque aleguen que hay es que el avestruz no sé qué pasa es la excepción no la regla no es una excepción muy grande además no el resto de las aves con plumas conocidas incluso por ejemplo este las las moas este los pájaros elefante no tienen ese problema eso es totalmente emplumados y son mucho más grandes que un avestruz no entonces es un cuestión de preconcepción no es una cuestión de fidelidad entonces de inuqueirus bebecito pues nos muestra eso lo que sí me dolió fue que le pusieran manos con escutela no porque no necesariamente lo que ocurre en los pies ocurre en las manos y esto es una una suerte como de meme muy recurrente que yo hubiera retirado del todo no tiene alas y tiene alas muy desordenaditas como las tenían los ornitomimos aureos según lo entendemos por descubrimientos relativamente recientes lo único que a lo mejor me causó medio medio repelús cuando vi al de inuqueirus fue que en algunas tomas mastica como vaca no se mueve la mandíbula este lateralmente y esto los dinosaurios no lo podían hacer y si uno alega bueno hay cinesis craneal en algunos es posible bla bla si pero en de inuqueirus no porque de inuqueirus en la articulación de el surangular con el cuadrato jugal aquí tiene un una especie como de de tope que es esta estructura para que no digan ay pero es que ese es un dibujo no aquí está no es este chipotote de acá que impide la excursión lateral de la mandíbula y de hecho contribuye a la estabilidad de la misma porque es muy ancha entonces tiene que estar como asegurada entonces esos movimientos laterales son un gran no no y luego viajamos al sur de áfrica y aquí es donde me dio como un retortijón o algo así porque nos muestran a un quetzalcoatlus olvídese usted de los mexicanos nacionalistas este medio locos que a fuerza quieren que quetzalcoatlus este sea mexicano porque tiene el nombre de un dios de las mitologías este nahuas no entonces y luego salen con jaladas como pero es que texas era parte de méxico no este pues y mi hijo este la nueva españa era territorio este de la corona española entonces somos españa no verdad ya no les gusta entonces no 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 hay registros de quetzalcoatlus en méxico y luego no falta el que dice pero es que era el mismo territorio no había países antes y mi hijo ya sabemos pero así no funciona la realidad no este eso palidece por completo con esta cosa que se largó a áfrica no o sea había mundial o qué pasó porque llegó a áfrica y si vemos este es un mapa una reconstrucción de cuando quetzalcoatlus estaba vivo y aquí está donde lo conocemos no que además no está cerca la costa está en un continente no donde se conocen porque no es un sitio son varios sitios de quetzalcoatlus y no me vengan con información hell creek porque no hay quetzalcoatlus confirmado en formación hell creek hay un asdárquido y más pequeño que quetzalcoatlus nortropi no es la usón y no lo sabemos y se supone que este quetzalcoatlus esta quetzalcoatlus viaja hasta acá la justificación para eso pues es la ecología migratoria de las aves que es este bonito libro de ian newton donde nos muestran las migraciones más este desgraciadas de las aves no las más extremas que son estas de aquí este tenemos la colaba gris el charran ártico el cernícalo de amor la pardela de tasmania este el combatiente que ya cambió de género por ahí me dijeron ya no es este filomacus es es otro género pero ahorita no me acuerdo y por último búteo suanzón y no y pues son aves mucho más pequeñas que un quetzalcoatlus y hacen unas proezas sobre todo este esta no externa paradisea que es el charran ártico que hace unos movimientos migratorios pero tremebundos de polo a polo y alguien me decía no este pero como de polo a polo eso está bien raro no tiene sentido bla bla no mientras en el hemisferio norte es invierno en el hemisferio sur es verano y mientras en el hemisferio norte es verano en el hemisferio sur es invierno invierno las estaciones están invertidas estamos hablando de las regiones más este boreales y australes respectivamente en la zona tropical y para tropical pues es o lluvias o estiaje no y las el charran ártico lo único que hace es más o menos perseguir el verano o sea va siguiendo el verano cuando parte de aquí es verano y cuando llega acá abajo abajo es un decir y cuando llega a la antártida es verano en la antártida entonces lo único que hace este animalito pues es perseguir el verano no perseguir la época de abundancia entonces muy loco no es algunos otros hacen migraciones para cuestiones reproductivas pero hay algo que no nos dicen de estas migraciones grandes y que se suelen omitir que no son sin parar el charran ártico aunque se avienta esta este proeza no descansa en varias zonas descansa y descansa y descansa por aquí por allá y por eso lo vemos casi por todos lados de hecho aquí en méxico tenemos poblaciones de charranes árticos yo los he visto en la costa este de aquí de michoacán que es el estado no erradico no son muy raros entonces pues hacen paradas no es una migración de un solo tajo hasta el fin del mundo este la otra es que los que se hacen migraciones así bien este desgraciadas de un solo vuelo son otras aves que no están incluidas dentro de este top de aves migratorias y entre ellas está por ejemplo este de aquí que es el gallo de las rocosas que estoy tapando con mi horrible cara ahí está el gallo de las rocosas de dendragrapus obscurus este es el que hace la migración más miserable del universo que es esta de aquí que solamente se mueve de estas partes de canadá a estas partes de eeuu no son las migraciones más cortas y esto que está aquí marcado en verde es otra vez que no está en el top y es ni más ni menos que la aguja colipinta limosa y apónica no la pónica pero no es una y es una l entonces esas son los movimientos migratorios de estos animales no tienen paradas entonces no lo hacen de un solo tajo no sino que lo hacen con sus respectivos descansos y si vemos los registros de asdárquidos del mundo notaremos que no hay asdárquidos conocidos en el sur de áfrica cero caput no ninguno en la parte ecuatorial y en la parte norte de áfrica si se conocen son principalmente conocidos en europa en este asia occidental en asia oriental y en américa del norte recientemente fueron descubiertos también en américa del sur por lo tanto uno pensaría que estos animales podrían hacer viajes gigantescos pero no es el caso resulta que el asdárquido gigante de américa del sur es su propia especie el asdárquido gigante de américa del norte es su propia especie el asdárquido gigante de europa que en este caso es hat segopterix este es su propia especie y no hay ninguno de estos asdárquidos inter o transcontinental o sea no cruzaban continentes hasta donde tenemos noticia tienen una alta provincialidad o sea que tienen una distribución muy pequeña además además o más bien a pesar de ser animales muy grandes y eso está explicado por el artículo que les mostré al principio este review que nos habla de que estos animales eran pésimos este planeadores sino que eran excelentes para recorrer su entorno próximo entonces eso está total y en absoluta concomitancia con los hallazgos fósiles de por qué no encontramos a quetzalcoatlus nortropi en sudamérica en áfrica si era un animal tan grande y podía cruzar el mar tan fácil pues sí pues no era tan fácil para estos animales cruzar estas masas oceánicas y muy probablemente estaban muy limitados provincialmente como lo muestra el registro fósil así que imaginarte un quetzalcoatlus que viaja desde lo que sería texas hasta sudáfrica simplemente es una locura muchos quisimos pensar nos justificamos y dijimos no debe ser un error debe ser un error debe ser un error pero no no es una decisión mala que tomaron y que está relacionada a este asunto de la de la fascinación por la especulación que tienen en este documental a veces raya tanto en la fantasía que ya decir documental se vuelve muy difícil no pero bueno vemos la cresta esta quetzalcoatlus y vemos esta esta cosita cuadrada de aquí arriba y esta cosita cuadrada de aquí arriba yo alguna vez manifesté públicamente que probablemente fuera un error y les explico por qué cuando salió originalmente el artículo de quetzalcoatlus se se propusieron o no se propusieron hacemos este artículo es de 1996 de junio del 96 y yo era un niñito se se publica estos dos cráneos que están aquí en las fotografías en negro y que están repetidos aquí en estas ilustraciones de paleofile y acompañados de esta ilustración entonces aquí se identificó erróneamente estos huesos de aquí como ya la parte de la barra de antes del fin del cráneo del animal o sea no es la región temporal del animal es la región preorbital del animal no sin embargo este bueno ahorita les digo eso fue incorrecto estos dos cráneos resultaron no ser de quetzalcoatlus nortropi resultaron ser de otra especie que se describiría ya en tiempos muy recientes y en este otro paper que estoy tapando no en el de acá está a una revaluación de la morfología funcional y paleocología de los asdárquidos que justamente tiene como autores a dos de los principales involucrados en la especulancia de este documental y al asesor técnico científico principal del mismo darren neige o neige no sé cómo se pronuncie este proponen esto o sea este cráneo en qué se basaron se basaron justamente en esta mala interpretación que hace este que el nery langston de la identidad de estos huesos de aquí porque resulta que estos huesos de acá no forman parte de esta barra sino que ya son parte de la región posterior del cráneo y eso lo supimos apenas hasta el año este 2020 me parece no 21 a 2021 cuando se publica este trabajo aquí lo dejo a no estorbo muy bien este trabajo donde en un volumen completo de la revista de paleontología de vertebrados se publica la anatomía la ecología la sistemática y la nueva especie de quetzalcoatlus que es quetzalcoatlus lausoni no que ahorita les voy a mostrar aquí está y aquí se nos muestra que lo que había sido identificado como la región anterior al ojito en realidad sí pero no porque también abarca la parte trasera del cráneo del animal y nos muestra una previamente no descrita cresta esta la que está aquí abreviada como cae que es kill no que tiene una estructura que aquí se ve mejor no a pixelado pero aquí está no se está aquí ya que nos muestra que aquí no había cresta o sea que aquí donde termina donde se propone que termina realmente es porque ahí terminaba de tal forma que este posecerá la forma correcta ahora el animal que está representado en prehistoric planet es quetzalcoatlus nortropi no el grande la usoni es más pequeño y es recientemente descrito y está basado en este cráneo hay un pequeño detalle este es el holotipo y prácticamente todo el material conocido de quetzalcoatlus nortropi no hay cráneo así que tampoco nos podemos poner muy este delicados a la hora de decir este está mal en que está basado el cráneo entonces de este precioso animalito animalita no pues estaba está muy muy padre este es una reconstrucción muy buena está basado en el cráneo de quetzalcoatlus la usoni no en el nortropi porque ni siquiera conocemos el nortropi entonces es una buena interpretación sí y nos muestra lo que no que les dije que es la quilla esta cosa de aquí que tiene una pequeña cresta entonces por lo que a mí respecta este es un 10 de 10 y aquí cuando se pone a caminar les muestro algo que la mayoría de los documentales no muestra y es el sistema de sacos de aire de los pterosaurios esta región como gordita de aquí no es un accidente resulta que en este trabajo de acá por ejemplo del 2009 es donde por primera vez se llama la atención de los sacos de aire de los pterosaurios no sólo las aves tenían sacos de aire no sólo los aurópodos y los pterópodos tenían sacos de aire también los pterosaurios por lo cual podemos suponer que esta característica es ancestral a todo ornitodira igual que las plumas no entonces muchas de las cosas que hacen a un ave evolucionaron mucho antes esos sacos de aire son conocidos como divertículos divertículos neumáticos del ala y aquí vemos dos propuestas la propuesta poco conservadora que es un divertículo muy grande y la otra que está aquí a la derecha que es el divertículo más pequeño no sabemos exactamente la extensión pero los huesos nos indican que existían estos divertículos y también pues bueno que habían otros dos grupos de sacos de aire llamados divertículos laterales que invadían el cuello y los divertículos abdominales que como el nombre indica pues estaban distribuidos en el abdomen las aves tienen más divertículos sacos no está aquí se llamaron divertículos pues por los loles no por la negativa a asumir que son estructuras homólogas y ahí están presentes aquí no la forma de pararse de este quetzalcoatlus es muy interesante porque vemos un quetzalcoatlus totalmente plantígrado lo cual en otros documentales no pasa lo muestran digitígrado y no tenemos huellas de asdárquidos y las huellas de asdárquidos muestran que eran animales plantígrados y los deditos chiquitos que aquí apenas si se ven están apuntando hacia nosotros o sea que la pata iba en un sentido y los deditos iban en el otro sentido de la mano y todo eso lo sabemos no por especulación sino directamente por las huellas y estas dos de aquí son unas de las más bonitas no porque muestran a huellas de presuntos asdárquidos y vemos la huella de la mano y aquí vemos el dedo primero el dedo segundo y el dedo tercero marcados en el sedimento aquí están estas otras de coahuila y el pie y aquí vemos una patotota y en larga porque son animales plantígrados mientras que otros pterosaurios podían llegar a ser digitígrados como estos acá por ejemplo yo solamente se marcan los dedos y aquí vemos una de corea no está grandotota que probablemente refleje a un asdárquido todavía más grande no sin embargo este asignar las huellas de nuevo a taxones conocidos pues es un una metida de patas pseudociencia y charlatanería aunque les juren que no es que yo si tengo el método no es bullshit no y aquí está no la la manita y el piecito para que vean los correspondientes respectivos y pues vean aquí las huellas nos muestran cero membranas interdigitales no aquí las de los los presuntos asdárquidos mexicanos nos muestran un dedo pulgar muy sospechoso y por ahí les tengo un spoiler spoiler alert este por ahí me comunicaron que hay una huella de asdárquido mexicano que muestra una estructura totalmente nueva en el dedo uno y que explica por qué estos dedos uno se ven como rarones no estén atentos porque cuando salga le vamos a hacer su respectivo paleonews porque es muy 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 interesante ya y bueno aquí está la hembra dice que durante tres semanas protegerá su nido abierto no tengo ningún problema con eso ahí está su nido abierto ese es el problema no que proteja el nido eso es entendible muchos animales lo hacen tiene todo el sentido del mundo el problema viene con el nido abierto porque resulta que hay un trabajo desde el 2007 en el que se estudiaron cáscaras de huevos de pterosaurios y la fisiología de la cáscara te dice si era un huevo que se enterraba o no porque los poros van a hablarte de la capacidad de intercambio de agua y sobre todo de aire del del interior del huevo hacia el exterior del huevo no son los mismos poros que hay en un huevo que se entierra que en un huevo que no se entierra y los pterosaurios como está enmarcado en amarillo resaltado no que al estudiar los huevos de los pterosaurios las cáscaras y las propiedades este fisiológicas de las mismas pues indican que los pterosaurios enterraban sus nidos unos años más tarde en hay este paper se me olvidó de qué años hay gracias 2017 en 2017 se publica esta acumulación de huevos preservados tridimensionalmente que nos dan mucha más información como que las cáscaras serán blandas tipo este algunas tortugas marinas antes de que se endurezcan y además pues es una acumulación no sonidos eso eso hay que tenerlo claro pero el hecho de que estén este muchos de ellos enterrados y dispuestos en una posición que recuerda mucho a porciones de nido que se movieron juntas sugiere que esta era una zona de anidación y así es como se describe en este artículo entonces combinando esta información con esta otra de la anatomía de la microestructura de los poros de los huevos de los pterosaurios se concluye que estos animales enterraban los nidos entonces esto no tiene sentido lo otro que no tiene mucho sentido es la postura de dormir de este pterosaurio no sé si los autores son fans de padre de familia o qué onda pero pues este es peter griffin todo torcido no es una una forma muy dejen ustedes que sea elegante que me guste o no me guste no es una forma muy eficiente de dormir y cuando uno ve animales con proporciones similares miembros muy muy largos cuellos muy muy largos este que se la pasan rondando caminando por ahí y que duermen como lo hacen pues es un poquito más discreto no 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 este no hacen peter griffins no esta es una cebra esta es una jirafa dormida en en vida silvestre en cautiverio duermen sutilmente diferente cambian su comportamiento pero la postura es muy parecida no es esta de aquí abajo entonces bueno de aquí a la derecha no entonces esto tendría mucho más sentido en un pterosaurio no y bueno y aquí otro momento leonardo dicaprio no se supone que en esta época del cretácico lo que hay son enantiornitas a morir no y cuando vi esta dije este extra que onda con este extra porque tiene la cola larga tiene abanico caudal las enantiornitas no suelen tener abanicos caudales no vean aquí azul cabis no el sur cap estoy tapando esa parte ahí está sul cabis no suele tener no tenía abanico caudal y la mayoría de las enantiornitas no tenían abanicos caudales entonces ya iba yo a decir eso es un extra un ave moderna se les pasó pero no resulta que hay enantiornitas raras pero las las hay descritas desde 2016 no como esta de aquí que presentan abanico caudal por cierto esta está en honor a luis chiapé este y aquí está aquí está el pigóstilo y aquí está el abanico caudal entonces algunas de ellas como chiapé avis que es un enantiornita pues si tenían abanicos caudales lo otro es esta esta escena es maravillosa no este la hembra más vieja llega destruye el nido hace su su despapalle y se los comienza a comer eso tiene todo el sentido del mundo no tendría sentido nada más romper por romper no haya nutrientes hay que aprovechar esa fue una muy buena decisión 10 de 10 y otra excelente decisión es mostrar sangre en los huevos porque estoy hasta el huevo de que muestran en los documentales que cuando un animal se está comiendo un huevo unido de otra criatura es un huevo de cocina siempre está amarillito esos son huevos estériles los huevos fertilizados no son así tienen sangre y más cosas adentro obviamente pero pues bueno esto es un nivel de gore que no es este morboso sino que está en el en el punto exacto de la de la correctitud científica no obviamente todos estamos como el buen shak no esté viendo esta escena devastadora y ya después nos acostumbraron a que el infanticidio es algo común en este en este en esta serie documental luego aquí este hay que raros subtítulos no pero bueno en esta en esta escena vemos cómo llega la hembra joven y hace este despliegue y este despliegue me encantó porque tiene todo el sentido del mundo que pretenda simular ser más grande no soy más grande tengo más vitalidad largo de aquí este es un despliegue maravilloso y esto es lo que hacen los animales en la vida real y eso es algo que tiene muy bueno prehistoric planet nos muestra animales haciendo cosas de animales en vez de monstruos no y eso agradece nos movemos más adelante ya casi llegamos al final y vemos cangrejos de río y aquí la pregunta como el obsesivo loco de mente enfermo insano que soy fue ya había cangrejos de río en la época de los dinosaurios y resulta que sí resulta que el grupo de los cangrejos de agua dulce que son semi terrestres se llama heterotremata y los heterotrematos existen desde el jurásico tardío desde el oxfordiano y se hicieron comunes en el cretácico temprano donde ya aparecen en más ecosistemas porque no son exclusivamente de agua dulce sino que también hay formas semi terrestres entonces estos cangrejitos existen perfectamente bien en tiempo y forma perfecto 10 de 10 y luego sale masiacasaurus masiacasaurus y su reconstrucción me gustó bastante pero hay dos detalles que no acaban de cuadrar completamente lo vemos cazando cangrejos uno podría decir bueno es una comida oportunista los animales van a comer lo que se les encuentre en el camino de vez en cuando estoy totalmente de acuerdo pero el documental dice que estos animales están adaptados para comer cangrejos es un pequeño detalle lo repetí una y otra vez porque me negaba yo este a pensar que si David Attenborough dijera eso pero lo dijo y resulta que desde 2002 en el artículo donde se describe la osteología de este abelisaurido noasaurino hay estas pequeñas notas no dice la orientación y la morfología de los dientes anteriores se refiere a los del dentario o sea los de aquí estos de aquí abajo no estos no este sugieren su uso en aprehensión agarrado y manipulado de presas pequeñas y completas como invertebrados pequeños vertebrados o incluso frutas invertebrados vertebrados o frutas o sea cosas chiquitas no está diciendo automáticamente invertebrados si uno para de leer ahí pues bueno ahí están invertebrados y no pero no que leerlo completo y luego procede más adelante a decir que las cualidades del dentario de la sínfisis de Masiacasaurus es similar a la de los otros terópodos no hay gran diferencia y luego nos sugiere dos escenarios que era insectívoro o pisívoro hasta ahí todo bien pero nos dice que la posición de la anatomía de los dientes posteriores los que están más atrás en la mandíbula pues nos están hablando de que no hay ninguna diferencia con los terópodos eso si lo quieren leer está en esta parte de acá aquí no hay ninguna diferencia real con los otros terópodos por lo cual pues se vuelve como medio misterioso porque en la parte delantera está modificada esa forma la hipótesis vigente más aceptada por la comunidad científica de estos animales y de micro raptor por ejemplo que también tiene estos dientes pero son más chiquitos este sí micro raptor los tiene es que eran animales y síboros entonces pues bueno en unos dientes que sí que son muy funcionales para cortar carne como el resto de los terópodos tienen mucho sentido en un animal pisívoro y de hecho la hipótesis reinante es que Masiacasaurus era un pisívoro algo que se repite en este artículo donde por fin se logra dar con los dientes del premaxilar porque resulta que en este decían bueno nuestras afirmaciones están limitadas porque no conocemos el premaxilar aquí ya se conoce el premaxilar se expande y se llega a la conclusión de que era muy probablemente un pisívoro y aquí es donde si David Atembrook dice que los dientes de atrás se están adaptados para comer presas duras con muchas patas lo cual perdón pero no es cierto los animales durófagos tienen dientes redondeados romos y cortitos como por ejemplo el mosasaurio globidens búsquenlo así como un globo globidens porque significa dientes globosos esos dientes son dientes durófagos no los dientes de Masiacasaurus los dientes de Masiacasaurus son más consistentes con una dieta pisívora significa que no pudo haber comido cangrejos de ninguna manera nunca jamás en la vida no por supuesto que si los pudo haber comido pero no es como afirma el documental que es su adaptación primaria no es cierto y lo otro es que aquí le tuvieron miedo al éxito vean ustedes esto qué es esto son escamas escamas triangulares pero pero no es así pues pero son escamas no sí 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 pero aquí arriba que veo muchas plumas 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 más plumas pum 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 muchas plumas Masiacasaurus tiene muchas plumas muy bien por eso el problema viene que las aves tienen pestañas y eso que no tienen pestañas que mucha gente no repara no se pone a pensar que no son pestañas como las nuestras porque nuestras pestañas son pelo las aves no tienen pelo estas son plumas y si uno hace el trabajo de buscar de dónde vienen estas plumas pues bueno se encontrará con los modelos de evolución de plumas el primero de ellos o uno de los más tempranos surgió en el año 2000 por Alan Brush y propuso este modelo no aquí se los voy a dejar no tapó nada le ponen pausa leerlo completo y es un modelo basado en el desarrollo ontogenético de las aves modernas primero las plumas que dicen ahí netled on que es este el plumón de los pollitos luego el plumón de los adultos y luego aquí tenemos toda una serie de plumas no las semi plumas las filo plumas que suelen ser de ornamento no de display y las pestañas y luego ya las plumas del vuelo y las plumas del contorno que habrían surgido de manera sincrónica sin embargo este modelo no toma en cuenta el registro fósil y cuando se tomó en cuenta el registro fósil no en el año 2002 pues se llegó a una conclusión más o menos parecida pero con la etapa 1 por fin considerada que es el filamento que esto no se había considerado que existiera porque nos brincaba directo a este que es el plumón de las aves bebé luego el plumón de las aves adultas y ahora sí ya los otros tipos de pluma y aquí está contrastado con el registro fósil por si lo quieren poner pausa y verlo con más detenimiento porque esto visto ya porque esto fue ampliado en 2009 tomando en cuenta el registro fósil y se llegó a este otro modelo donde vemos de nuevo en la base la filo pluma o el filamento no filo pluma perdón el filamento como la estructura original que da origen a todas las demás valga la redundancia la cacofonía lingüística no entonces ahí tenemos el modelo de evolución de las plumas que posteriormente fue refinado y se ha ido ampliado con respecto sobre todo a los pterosaurios emplumados que conocemos hoy en día no en urognátidos y tu pandactylus imperator no y en un estudio donde nos en un estudio en una propuesta de hipótesis de walter persons y phil curry no famosos por él curso de dino 101 de la universidad de alberta que creo que sigue gratis entonces lo pueden tomar tómenlo está muy padre donde nos proponen que las primeras plumas que surgieron fueron las plumas que conformarían las vibrisas y desde luego pues las pestañas no porque estas plumas no requieren una aparición en masa como las otras requieren una aparición gradual y se ajustan muy bien con el modelo evolutivo de las plumas por lo tanto pues serían como lo más probable y está no se le quieren poner pausa y ver el paper leerlo completo y eso es lo que proponen ahora tiene esto algún sentido este o alguna relación con la realidad si resulta que cuando se publica este este estudio más pequeño esto que creo que es el problema principal y ahí está salen los controles de esta cosa pero cuando se hace este estudio que sale publicado en 2020 me parece por fin alguien agarró y se puso a ver cuál era el origen de las de las estructuras sensoriales consideradas como vibrisas dentro de las aves y aquí me voy a quitar un momento para explicar algo que es las diferentes o los diferentes tipos de estas estructuras no por un lado aquí vemos la diversidad morfológica que pueden tener estas vibrisas tienen una función muy similar a los bigotes de los mamíferos y vemos aquí la posición nariales estas de aquí en café loreales 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 en español sería loreales estas aquí verdes estas azules claro que son las rectales superiores rectales inferiores en rosa mexicano y estas interramales que están precisamente en entre las mandíbulas no y concluyen que aquí vemos en verde y los órdenes correspondientes de aves con vibrisas podargiformes hasta los podisipediformes entonces desde aves insectívoras hasta aves predominantemente pisívoras las presentan y la probabilidad matemática de que estuvieran presentes en el último ancestro común de todas las aves al menos modernas es del 87% o sea es muy alta la probabilidad de que éstas hayan surgido ahora ésta si nos dice cuáles son las rectales superiores rectales inferiores e infrarramales o sea las que están aquí en la comisura y aquí abajo y es algo que en el paleoarte casi nadie pone si hay algunos que lo hacen pero la mayoría no lo hace y este las que no están ramificadas pues corresponderían a las pestañas porque no se hizo el de las pestañas porque absolutamente todas las aves al menos a nivel de orden todas tienen pestañas por lo tanto ponerlas o no sería totalmente innecesario el ancestro de las aves tenía pestañas y ese ancestro pues era un dinosaurio no aviano y si uno ve las pestañas de las aves modernas podrá notar que evolucionan hacia la el filamento que es como lo más común pero no este es el ojo de un avestruz pero no es lo único que hay si uno presta más atención notará aquí que hay algunas que están ramificadas justo como las vibrisas que son éstas aquí con barbas en la base esas son las que encontramos aquí y si vemos este este calao veremos como en la parte dorsal pues están sin ramificar pero en la parte de aquí abajo están las ramificadas no ahí están entonces son plumas no son pestañas y por lo tanto pues aquí los los artistas y demás de prehistoric planet pues le tuvieron mucho miedo al éxito porque cabía perfectamente bien el espacio para poder poner este las pestañas de los dinosaurios sin ningún problema y sin ningún temor a este cometer alguna barbaridad o un anacronismo o algo por el estilo o sea estaban bien pero simplemente decidieron no ponerlas no y aquí pues les muestro un raptor que tiene todas estas estructuras que ahí está el crédito de su creador entonces el masiacasaurus está muy bonito y todo pero pues le faltaron pestañas miedo al éxito ahí está y luego nos muestran a sus crías y las crías son copias idénticas de los adultos igualito 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 no sé si porque el tiempo les ganó no sé si porque se descuidaron o qué pero desde hace muchísimo tiempo sabemos que los dinosaurios este es un ejemplo no es un artículo reciente para mostrar lo que se sabe este pero desde hace mucho tiempo desde las épocas de Roy Chapman Andrews y posteriormente con la llegada de los nidos de los dinosaurios con Jack Horner sabemos que los dinosaurios presentaban diferencias morfológicas bastante grandes entre los juveniles y los adultos de tal forma que las crías presentaban pues las características de una cría muy clásicas que son ojos grandes cabeza grande que es como lo típico y lo de siempre y esto lo presentamos pues dinosaurios heterópodos dinosaurios sauropodomorfos aquí vemos por ejemplo en AIB un prosaurópodo que es un grupo este parafilético y abajo tenemos un titanosaurio y nos muestra exactamente lo mismo no entonces el representar a las crías de masiacasaurus exactamente iguales al adulto considero yo que es un error muy grande porque es algo de lo que se tiene un registro bastante extenso no es algo nuevo y aquí los ojitos son chiquititos chiquititos no entonces eso pues no ocurre no y luego pues como este documental está acostumbrado a rompernos el corazón pues este al menos nos dieron a belsebufo no este que es una rana gigantesca de madagascar y aquí vemos como se come a una de las crías de masiacasaurus nos rompen mucho el corazón pero hay algo que me hace feliz y es la lengua de belsebufo agradezco mucho que por fin alguien le haya puesto atención a las lenguas correctas de los anuros les ponen lenguas de camaleón lenguas así no proyectiles pum que disparan y eso existe pero en los camaleones las ranas no hacen eso las ranas en realidad y esto va a estar bien loco la parte trasera de la lengua de la rana está suelta la parte que está fija al piso de la boca es la punta de la lengua las ranas en realidad despliegan la lengua como si se tratara de una mano como si estuviera retraída así y en el momento en el que abre la boca sale la lengua y hace esto pum y agarra a la presa y se la mete a la boca entonces así es como funciona realmente la boca de un anuro la lengua de un anuro no es como el proyectil de los camaleones y además en este artículo pues aprovecho para traerles esta información del 2017 que resulta que la lengua tiene una mucosidad que se conoce desde hace mucho y creíamos que era como un tipo pegamento pero o sorpresa es un fluido no newtoniano se comporta como líquido y como sólido y en el momento en el que captura una presa la adhiere con la mayor vean el dedo como está ahí totalmente pegado este y sólo cuando la rana lo ingresa a su boca y el músculo comienza a tensionarse es cuando la presa se suelta a la lengua y la rana lo puede masticar y comer mientras no y la presa no tiene escape entonces es una estructura maravillosa de la evolución y ahí una cosa que tal vez no me gustó mucho fue esto que son la separación y el tamaño de los dientes considero que fue demasiado grande y fue como para darle vistosidad porque si tenemos dientes conservados de bueno no dientes los alveolos de los dientes conservados de belcebufo y si ven ustedes este cráneo a esta distancia esta es la parte ventral notarán que no se ven hay que hacer mucho zoom para ver los alveolos cada ranura de éstas es donde va un diente de belcebufo entonces vean ustedes como habría muchos 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 dientes chiquitines y no estos dientes grandototes que aparecen en el documental sin embargo pues es la mejor reconstrucción de belcebufo que hay y que habrá en seguramente mucho tiempo está precioso no y a pesar de que le dice sapo del diablo no belcebufo no es un sapo y como un buen meme eso fue lo único que como que no este lo muestran comiendo dinosaurios quien no ha ilustrado un belcebufo comiendo dinosaurios parece que ya nadie ya todo el mundo lo hizo no déjenme quito para que vean más entonces ya se convirtió en una suerte de meme no poner belcebufos matando dinosaurios hay evidencia de que belcebufo matara dinosaurios no nada cero caput nada no no hay no existe y luego dice es una de las ranas más grandes que hayan existido y aquí tuve que dejar el subtítulo en inglés porque en español dice una barrabasada porque en español dice que es una de las más grandes y en inglés dice no es este la más grande no y lo y lo tuve que revisar al revés perdón en español dice es la rana más grande y en inglés dice one of the largest que significa una de las más grandes como dejando abierta la posibilidad a que se descubran ranas más grandes no y es totalmente correcto belcebufo vamos a hablar más de él en futuras ediciones pero bueno y luego otro otro estocada no regresamos este a donde está la quetzalcóatl porque sale no y dice algunos visitantes se acercan desde el mar para explorar estos canales y luego se revela que es el asmosaurus no el asmosaurinos no el asmosauridos no el asmosaurus el género pero hay dos problemas no un primero el mismo documental se dispara en el pie porque dice es un verdadero reptil oceánico si justamente los hallazgos del asmosaurus están aquí en un mar y acá en otro mar y no hay pero ni rastro del asmosaurus por aquí en allá no esto es el campañano que es cuando vivía este el asmosaurus no por si no se parece a la de ahorita que es del maastrichtiano que por cierto este pues hay por ahí algunos restos del asmosaurus o el asmosaurinos indeterminados que son maastrichtianos de eso no hay duda es lo normal no pero el asmosaurus el género es más campañano que maastrichtiano pero bueno está bien y aquí hay una revisión que solamente tiene estos cuatro autores no sé por qué este del 2022 que nos muestra a los plesiosaurios presuntamente de agua dulce sin embargo este mismo artículo admite que es probable que haya otras explica otras explicaciones tafonómicas que es lo que brilló por su ausencia aquí y nos muestra todas estas localidades desde la número 1 hasta la número 29 29 a la formación eumerala en este australia no donde nos muestra toda la diversidad a de gemiquito para que le tomen captura al pie de foto completo este toda la diversidad de plesiosaurios refiriéndonos a plesiosauri al grupo no este no plesiosauri de la familia donde vemos a las familias leptocleidide romaliosauri de policotilide el asmosauri de que estos son los que nos interesan pliosauri de y un plesiosaurio indeterminado que en realidad son un montón no que aparecen en entornos de agua dulce o salobre y ese es uno de los pequeños grandes detalles que luego no se consideran cuando se habla de esto aquí está la distribución estratigráfica y los tenemos desde el triásico con sino sino pliosaurus este que es un taxón dudoso hasta el más tritiano con animales que este de af no a finis significa estoy seguro que está cercanamente relacionado al asmosaurus pero no es un el asmosaurus no entonces es otra cosa nueva que probablemente esté por ser descrito y aquí tenemos a leurospondilus caguanectes fluvionectes pero no a el asmosaurus propiamente dicho entonces aquí cuando en el documental nos dice es el asmosaurus y luego dice un verdadero reptilo oceánico pues agarra y se dispara derechito en el pie pum 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 porque nos está diciendo realmente lo que conocemos no hay el asmosaurus de agua dulce y luego les voy a dejar esta esta revisión déjenme quito donde vemos todos los posibles presión plesiosaurios de entre comillas muchas comillas agua dulce pero si prestamos atención muchos de esos entornos son estuarinos o sea de agua salobre que aquí en inglés además lo representan con la palabra correspondiente que es brackish no brackish words que es este aguas salobres no no es dulce no es salada es salobre y justamente en el plesiosaurio que presentan en este en los restos de plesiosaurido plesiosaurio perdón que presentan en este artículo de las quem 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 se supone que es un entorno de agua dulce a deltaico así que muy agua dulce no es también tiene su componente salobre el problema es que estas vértebras para alguien que sabe ver son vértebras que no son autóctonas son alóctonas están arrastradísimas como tú con tu ex no vean ustedes aquí este es uno de los mejores ejemplos en esta parte de aquí abajo se aprecia hueso cortical y aquí tejido óseo esponjoso o sea que esto ha sido arrastrado y si seguimos viendo las otras vértebras vemos tejido esponjoso vemos tejido esponjoso una cantidad de tejido esponjoso monstruosa tejido esponjoso tejidos esponjoso tejidos esponjoso tejidos esponjoso bueno entienden no estas vértebras estuvieron arrastrese y arrastrese y arrastrese y arrastrese y arrastrese en arena y no es casualidad que un elemento discoidal muy redondito sobreviva porque que fue ampliamente transportado, entonces esto de que no, pues vivían en agua dulce, una ceja para arriba muy grande, ¿no? ¿Es imposible? No, ¿se van a encontrar en el futuro con más certeza? Muy probablemente sí, pero de momento, siendo aún 2023, no hay evidencia contundente. Luego aquí tenemos esta escena muy bonita, donde vemos unos extras que normalmente, estos de aquí arriba, que normalmente yo esperaría que fueran aves, porque luego se les vale en edición y ni lo van a notar, y dejan aves. Aquí tienen tanta atención al detalle que dejaron pterosaurios, esos son pterosaurios. Y luego del otro lado, para allá, vemos un titanosaurio que por ahí se especula que puede ser Alamosaurus, porque hay un Quetzalcoatlus, pero yo les recuerdo que este Quetzalcoatlus de este episodio está en Sudáfrica, y pues Alamosaurios en Sudáfrica no hay, entonces pues es el Titanosaurio X, es un Alamosaurus, quién sabe. Ustedes háganse sus teorías locas, vean el patrón de manchitas del cuello, vean las espinitas que tiene en la región dorsal, y ustedes concluyan si es o no es un Alamosaurus, porque yo todavía no lo veo en la temporada 2, ¿no? Y aquí los vemos, y justamente esto de aquí sí se adecua a lo que conocemos, ¿no? Están en aguas, este, salobres, pues sí, salobres, ¿no? Ahí vemos en el fondo el mar, y de este lado la descarga de un río, el delta, ¿no? Pues que no está muy deltoso, pero ahí está, es un delta, ¿no? Entonces esto es agua salobre, no es agua dulce, y eso sí está en correspondencia con lo que se conoce ya desde hace un tiempo, y que se presenta en esta tabla, y que como pueden ver, data por lo menos de 1966, que creo que es el reporte más viejo de todos, ¿no? No, 1913 de Brown, ¿no? Entonces es una cuestión que tiene ya mucho tiempo, ¿no? La duda, entonces ahí hay un campo de estudio, si estudian paleo, ahí tienen algo que estudiar, ¿no? Y bueno, aquí se muestra un montón de peces, y nos dice, y aquí no sé por qué se me olvidó que se capturara con subtítulos, pero en el documental dicen, no me lo estoy inventando, vayan, véanlo de manera legal, que los elasmosaurios están aquí porque aquí está la mayor diversidad de peces. ¡Mentira! ¡Mentí! Es bien sabido desde hace mucho que los entornos salobres, aunque tienen una diversidad de especies relativamente alta, que es esta pequeña barra con las líneas verticales, esta diversidad es relativamente baja conforme aumenta la salinidad. Estas especies no toleran ni el agua dulce ni el agua salada, entonces están adaptadas a la mezcla de ambas, al ambiente salobre. Al ser un ambiente tan voluble, la evolución de las especies no ha permitido que sean tantas estas especies, ¿no? De tal forma que donde sí encontramos más diversidad y es donde se ve aquí, pues es en el ambiente marino, que es las barras que son horizontales y aquí está un artículo clásico que lo muestra. Bueno, el artículo del que lo saqué es del 2010, no es clásico, pero esta gráfica viene de estos artículos de aquí abajo, de el 62 y el 69, que son los clásicos que muestran esa relación. Ahora, un detalle, esta gráfica se puede malinterpretar porque pareciera que esta zona de peces salobres, ¿no? Son muy grandes, está muy diverso, ¿no? Ya cuando se pondera la diversidad sale esto, los salobres son los azules, prácticamente nada. Vean ustedes la diversidad bajita, bajita, y pues tiene el sentido porque es un área muy pequeña, ¿no? Donde está la verdadera diversidad ecológica de los peces en los ambientes costeros y sobre todo cercanos a arrecifes, sean estos de coral o de otra cosa, ¿no? En el Cretácico Tardío, pues estaban hechos principalmente de corales y de rudistas. Entonces, ahí es donde encontraríamos la mayor diversidad de peces. Y bueno, con esto concluye nuestro review de Prehistoric Planet, que duró 2 horas 20, una disculpa, pero hay muchas cosas que hacer y como les dije en el previo, cualquiera puede decir, está muy chulo, me ha gustado y bla, 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 y ya sabemos, a todos nos gustó Prehistoric Planet. No voy a ver un review para que me digan lo mismo. Estos reviews son raros porque están pensados para que aprendamos un poco más. Entonces, espero que les haya gustado. Si es así, pues ya saben, dejen su manita, compartan, véanlo a ratos, como ustedes gusten, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su apoyo, especialmente a nuestros mecenas que hacen posible estos reviews. Estos reviews están hechos exclusivamente gracias a los mecenas. Si no tuviéramos un mecenasgo, esto no existiría porque consume una cantidad de tiempo, como... Bueno, los mecenas sí saben, ¿no? Como es una cantidad de tiempo muy grande de investigación para poder hacer un review de esta envergadura. Entonces, pues nada, nos estaremos viendo en el siguiente review del siguiente episodio. Espérenlo, que estos ya no van a estar así tan dispersos en el tiempo, van a estar cada vez más frecuentes. Entonces, sin más, me despido. Hasta la próxima. Bye, bye.